Y le mezclé esa voz bajita. Pero el técnico, que era buen técnico, de repente lo está analizando y todo, dice se escucha. Hay algo raro que se escucha acá. A ver, a ver. Y de repente pone el sonido al mango. Imagínate, al mango y se escucha The Nation. ¿Qué es esto? Dice el tío. Yo agarré, me paré, me fui. Bomba de humo. Bomba de humo, lo dejé al otro, maldillo. Esta es una conversación con Ramón Garriga, mejor conocido como Gluten Morgan. Panadero autodidacta y promotor del pan artesanal con masa madre, Ramón ha creado una comunidad de más de 2 millones de panaderos a nivel mundial. En este programa hablaremos sobre su trabajo dedicado a la investigación, desarrollo y difusión de recetas y creación de contenido digital como panadero autodidacta. A su vez, indagamos su pasado como programador de videojuegos y productor de grandes hits musicales con su banda El Símbolo. Esto es Gluten Podcast y es presentado a ustedes gracias a nuestros sponsors que podrán encontrar en la descripción de este programa. Ahora con ustedes, Gluten Morgan. Bueno, Gluten, bienvenido a Gluten Podcast. Bienvenido a mi Gluten Podcast. Este es el programa piloto, así que esperemos que salga bien. Y veremos, de esto depende en un montón de futuros podcasts que vendrán detrás de este. Puede ser la entrevista más importante de tu vida esta, lo sabés. O no. O sí. No se sabe, porque no manejamos tiempos acá, no se sabe de nada, ni cuándo fue grabado esto. Si tenía pelo antes o no de este podcast. Hay muchas cosas inciertas. A mí lo que me gusta, que está pasando en este momento, tal vez los que estén del otro lado o no lo sepan. Esperá que meto un chivo. Es que estamos en tu antiguo estudio de grabación. Te acordás. ¿Cómo cambió todo? Cambió todo. ¿Cómo cambió todo? Pero tenemos... Pero vuelvo a tener un micrófono. En realidad yo no tenía los micrófonos. Los tenían otros, pero... ¿Quiénes los tenían, los micrófonos? Después, más adelante, te voy a ver. Vamos a seguir una línea temporal. Claro. Que probablemente esto se repita en futuros podcasts, porque nos podemos llegar a ir por las ramas. Es cierto. Pero bueno, hoy tenemos, por ejemplo, acá los panes. Sí, en un estudio de grabación. En un estudio de grabación. Pero bueno, te representa mucho a vos. Sí. Los panes de masa madre. Acá están. En el estudio. Una cosa rara que... Que lo vi venir en un momento. Dije, upa. En algún momento... ¿En qué momento lo viste? Cuando veía masas. Tenía masas de repente grabando y haciendo un pliegue. Dije, acá algo raro está pasando. ¿Haciendo pliegues? ¿Te diste cuenta de eso? Mientras grababa artistas. Artistas. O sea, a ver, para ponerlo en la línea temporalista que vamos a seguir, ¿desde cuándo fue esto que te comenzaste a interesar por el mundo de la panadería? Bueno, tengo recuerdos de haber hecho pan así, de muy chico, con mi mamá. Que siempre digo, gracias a mi mamá, me metí en todo esto porque no cocinaba. Fue por subsistencia que hice, gracias a mi mamá. Algo tenía que cocinar. No, sí, sí, bueno. Bueno, justo ayer estuve con mi mamá e hice una carne hervida. Uy, no, no, no. De luego, ¿qué? Hice un pelleto o algo que ponele que hervida. No, una picaña. Picaña, hervida. Que es típica para la parrilla, para la filetón, la hice hervida. Bueno, así que imaginate por qué aprendí a cocinar. No, no. Así que bueno. Pero pará, entonces pan de chico. Pan de chico, recuerdo, un pequeño recuerdo, tendría ocho años, que hice pan con mi mamá. Le dije, no sé por qué, donde se me ocurrió que quería hacer pan. Y mi mamá, como ya te darás cuenta, lo hicimos sin levadura, sin nada. Fue una cosa así, unas piedras que hicimos en el horno, nunca creció. Y ahí, ese es mi primer recuerdo con el pan. Pasaron muchos años y después algún otro pan. ¿Esta infancia tuya dónde fue? Para entender un poco. En Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. En las afueras de Buenos Aires. Ok, para darle un poco de misterio. Después acá abajo está viendo la coordenada GPS de donde estaba. Pero bueno, ese fue mi primer recuerdo con el pan y después bueno, viví un tiempo en España, en Barcelona. ¿Esto en qué edad más o menos? Y ahí tenía unas 18. Ok. no 18. Pero para vos, fuiste al colegio, tenías el secundario. Tenía el secundario y me fui a vivir a España con mi familia. ¿Por algo de trabajo de tus viejos? Por algo, no, mi papá siempre es alemán, pero también de familia española y tenía su familia ahí y él fue el único que quedó acá, que se casó y bueno, me tuvo a mí, a mis hermanos y el resto de su hermana, mejor dicho, y su padre y toda la familia se habían vuelto a Europa bastante tiempo antes y quedó él acá y no sé, siempre le quedó, bueno, hay que volver, volveré, no sé, un día dijo, bueno, volvemos y nos fuimos para España y ahí conocí más el pan, los bocatas, los sándwiches, todas esas cosas de España con los panes súper crocantes y los baguettines y todo eso, es como me fascinó el pan, pero igual por eso, yo siempre me gustó el pan, acá igualmente en Argentina hay una cultura de pan, es que nunca existió el pan. pero en España es mucho, pero en España hay mucho más, sí, realmente, ahora igual acá también, pero es como una cultura de pan que todo es con pan y hay muchas panaderías y bueno, eso me gustó mucho, después de repente nos volvimos, casi me quedo en España. Allá pasaron cosas, porque vos terminaste el secundario acá y empecé a estudiar ingeniería, quería estudiar ingeniería en telecomunicaciones, como la famosa telecos, se llama en España, que es como la más, o en ese momento, igual creo que sigue siendo una de las más solicitadas y allá no es que podés ir a cualquier universidad así, hablo de las estatales, y entras, voy acá, tenés que hacer un examen que se llama selectividad, que es un examen de ingreso, que lo hacen todos los que quieren entrar a la universidad, depende, la nota que te saques, es como que ponen, para entrar a tal carrera hace falta un 9,5, una cosa así, entonces los que tienen 9,5 entran, y para telecos había que sacarse 9,9, una cosa así. Vos eras nerd. Y yo me habré sacado 9,5, pero no entré en esa, entré en la segunda opción, te hacían poner tres opciones, ingeniería en telecomunicaciones, la otra había puesto ingeniería civil, pero porque me habían dicho que entrabas en cualquier ingeniería y después te cambiabas, lo que pasa es que después me volví y quedé ahí, entonces entré en ingeniería de puentes y caminos, creo que se llama allá, algo así era, que es ingeniería civil, y podría haberme pasado a telecos después que era la que iba a ser, pero no me pasé, me volví para acá y acá empecé ingeniería en sistemas. Y a ver, todo lo relacionado a ingeniería en sistemas, yo te he entendido que vos programabas, ya como que te dabas mania con el tema. Sí, siempre me gustó la programación, los juegos, de chico hacía videojuegos. ¿Videojuegos? Sí. ¿Y qué videojuegos hiciste? Yo me estoy haciendo que no te conozco, ¿no? Bueno, es el Pac-Man, ¿lo ubicás al Pac-Man? ¿El Pac-Man lo tengo? No, bueno, ese no. Que comías así bolitas de pan, ¿no? No, hacía juegos en la Commodore 64, no sé si queda alguien que se acuerde que es la Commodore 64, una de las primeras computadoras hogareñas a color que se programaba, tenías disquetera y cosas así, y hasta un disco rígido, creo. ¿Y con qué software programabas? Con ningún software, yo lo tenía que inventar, no existía software para programar. ¿Y cómo hacías? Y programaba en código de máquina, que es directamente el idioma de la computadora. ¿En serio? Casi, después del binario viene el código de máquina y programaba directamente en código de máquina, que es el idioma que entiende la computadora. O sea, vos te tenés que inventar todo, no es que había, ahora la programación es más fácil porque tenés por módulos o bloques, o sea, ya tenés cosas preprogramadas, o sea, vos tenés el módulo de no sé qué, que lo usás y le mandás, no sé, tal cosa y el módulo ya está programado y lo hace por vos, o sea, es como un ir bloques de Lego ya prearmados. Yo acá tuve que inventar el Lego, como que yo inventé el Lego y después de inventar el Lego tenía que ver cómo cómo engancharlos, cómo enganchaban los Legos. ¿Y cómo aprendiste a hacer eso? Porque hoy en día entrás a YouTube o a Google y buscás un tutorial. ¿En ese momento cómo hacías? Libros. ¿Libros? Sí, me acuerdo con libros. Mi mamá, eso sí miraba una para mi mamá. Me acuerdo, habíamos comprado unos libros de los primeros libros de estos españoles, sobre todo, que eran de cosas, no sé, de cosas, había de temas generales, ilustrados, libros como ilustrados más y hablaba de programación. Me acuerdo, en una de las pequeñas hablaba, una foto, había como, una foto, había tres renglones de código en basic escrito. Sí. Me acuerdo ahí en una foto de la, no me acuerdo, hablan de la, en esa época de la computación que se viene y bla, bla, bla. Las computaciones. Sí, la computación y las computadoras y bla, bla. Me acuerdo, había una foto, un dibujo. Esto que es año 80. 80 y, sí, 83, 84, por ahí. Ok. Tenía 12 años, sí. Sí, 84. Ok. Había una foto con una, que se veía un código en basic, que era lo básico para escribir, para programar, y, como es, lo vi eso y dije, uy, ¿esto qué es? Y me acuerdo de un amigo se había comprado la primera computadora, una Texas Instruments, que era la primera hogareña. Y me acuerdo, fui ahí y copiaba ese código que había leído ahí, trataba de entender cómo era que se hacía para, no sé, para meter eso y que hiciera algo. Era una estupidez, como era poner hola en la pantalla, era una taradez, pero bueno, era print, hola, ¿viste? Una cosa así. Y ahí me llamó la atención y dije, uy, mirá qué bueno esto. Y no sé cómo, mi mamá se dio cuenta que me gustaba eso y me compré un libro de juegos que venían para programar. O sea, ya te venía el código en BASIC, me acuerdo que era un idioma muy básico, lo dice la palabra para programar, eran de jueguitos. Y aprendiendo, copiando esos juegos y viendo cómo funcionaban, empecé a entender cómo se programaba y después ya me profundicé más en más cosas como la Assembler y todo, te digo que era para hacer juegos profesionales, después ya formamos como un grupo, teníamos los que hacían la música, los que hacían los diseños, los que hacían, los programábamos, era todo un equipo grande. Ah, tremendo. ¿Qué juego recordás que hayas programado en tu infancia que digas, este fue el mejor que hice? Bueno, le hice juegos a todos mis compañeros del colegio, eso les hacía a todos. ¿Cómo a tus compañeros que eran los personajes principales? Eran los personajes de los juegos, les hacía juegos. Había uno que se llamaba Soto, Andrés Soto, Super Sotín. Y era él, que era tipo Superman, volaba, le hacía a Frank, que después hablaremos de él, también le hice Maderito 1, Maderito 2, Maderito 3, Maderito 4 en las Olimpiadas. Frank Madero, cantante del símbolo, también hay que aclararlo. Era compañero mío del colegio y con ese juego gané un concurso. No, no gané el concurso, pero fui mencionado en el concurso de, no me acuerdo de qué, de juegos y fui nominado ahí o seleccionado, me acuerdo, Maderito 4, por eso me interesa con el juego de Frank. Le hacía a varios amigos míos del colegio de juegos. Bueno, pero a ver, todo eso también como que te lleva a lo que te pasa después con lo que es la producción musical, porque... Bueno, sí, siempre estuvo en la computadora, está siempre en el medio, mentira, nunca las dejé, pero le fui encontrando diferentes usos. Al principio, bueno, eran juegos, después empecé con la música cuando me fui a vivir a España, con el pan, por un lado, pero también empecé con la música, con la música electrónica en esa época que ya era el año 90. En el 90 acá, todavía en Argentina no había mucha música electrónica, poco, venía algo mínimo, pero llegué a España que estaba en la salsa, justo donde surgía, si bien también había mucho en Alemania, en los países Bélgica, Holanda, Inglaterra, pero España también, como venían todos esos después de vacaciones a España, había una movida enorme electrónica, y ahí... ¿Qué estilo electrónica era? ¿Era uno específico o...? En ese momento, no, me gustaba mucho lo que se llamaba máquina. ¿Máquina? ¿Qué es eso? Sí, ahora lo escuchás, es una... Era como el hardcore de la electrónica, era una máquina, unas cosas... Que ahora lo escuchás de juguete, sí, tipo industrial, pero ahora lo escuchás así de juguete. Entonces estaba Chimo Bayo, y un montón más que decían Máquina... Música muy... Máquina. No sé. ¿Eso se escuchaba en Barcelona y en todo el grupo? Sí, había un montón de música. Había más pop electrónico también y todo, pero me dio por hacer esa música más... Ok. Entonces... Pero para, ¿cómo es que llegaste a hacer esa música? Bueno, por eso. Llegué a Barcelona, empecé a trabajar, mi primer trabajo, no sé qué, empecé a trabajar ahí en una inmobiliaria. ¿Inmobiliaria hermoso? Esto no lo sabía yo. Sí, una inmobiliaria... ¿Vendiste algún departamento? No, pero... Eso es bien de argentino avivado, ¿viste que llegaste? Sí. Cuando llegué en ese momento, acá ya se hacía mucho. Me acuerdo que pegar cartelitos por la calle, compro departamento, compro casa, y en España no lo estaban haciendo todavía. Entonces llegué a esa inmobiliaria y me acordaba de haber visto acá en Argentina los cartelitos y les propuse, che, voy a salir a rastrillar la ciudad y voy a pegar cartelitos de la inmobiliaria. Compro, vendo, no sé qué cosa. Y me acuerdo que salí un día temprano y cuando vuelvo a la tarde me dicen, no, no, hostia, no sabes la cantidad de llamados que hemos tenido. Todo el mundo llamando para vender su departamento y yo que iba pegando cartelitos de compro casa, compro no sé qué, que ahora es una cosa estúpida, pero en ese momento... Y empecé con eso. Bueno, ahí fui ganando unos mangos. Después me pasé a una empresa de importación que necesitaban que hablar en inglés. Entonces yo hice secretario, ni idea. Ahora pienso, era un desastre. ¿Qué importabas a España? Birkenstock. Mira, justo las que ahora están re de moda en esa época, en el año 90, ¿qué son estas sandalias de franciscanos? Y otras marcas de ropa y cosas, no sé, yo escribía ahí y le hacía en inglés y cosas y el tipo traía en Barcelona varias cosas. Estaba divertido. Eso estuvo bueno. Y ahí, bueno, con esos ahorros me compré un sampler. El primer sampler me compré en realidad... A ver, ¿qué es un sampler para los que nos están escuchando? Un sampler. Bueno, ahora es una tardeza. Es más allá ni existen los samplers porque es una computadora. Es una computadora, en realidad, era una computadora como un sintetizador pero sampleaba, o sea, tomaba muestras de audio, las grababa y después reproducía. Si vas a hacer, grabas un hola, 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 hola. O un sonido, cualquier sonido. Por los sintetizadores lo que tenían, lo que tienen es que sintetizan el sonido, no es que el sonido lo tienen ya, como se dice, dentro, lo tienen que generar, la otra vez lo escuchábamos a Alex Erschel también hablando de eso, bueno, o sea que vos tenés que generar la onda, tenés tres tipos de ondas y que en base a eso vos la vas modulando, corrigiendo. Es como un piano en el que vos vas tocando la nota y después tenés para modular. Hay diferentes formas de onda, tenés como tres, seno, diente de serrucho y había otra, ahora me perdí, pero bueno, son tres que básicamente después como lo vas ecualizando, moviendo, arreglando, lográs sonidos y envolventes y un montón de cosas que hacen que generen un sonido, pero es un sonido sintético. Está hecho a base de esa forma de onda que vos la fuiste adaptando. Entonces por eso los sintetizadores en ese momento no sonaban tan reales porque la onda original no era una onda natural, es una onda sintetizada. En cambio los samplers la onda ya la tomaban de la naturaleza, digamos, o de lo que fuera. Con un micrófono vos podías hablar o un piano, una flauta, entonces una vez que tenías esa muestra de ese sonido lo podías después tuñar o transformar y sonaba mucho más real que un sintetizador. ¿Cuántos años estuviste en España? Casi dos. Dos años. Estaba haciendo música, estaba estudiando, tenía todo en realidad. Pero bueno, como también estaba Frank acá que era compañero en el colegio y yo le mandaba música, todos los meses le mandaba por correo. ¿Por correo? ¿Qué es lo que le mandaba? Un cassette. No. Está re antiguo. Por correo le mandaba cassettes que grababa de la radio. Música. Toda la última música que acá estaban con el heavy metal y no sé qué. Yo estaba con la última música de todo lo que quieras y le grababa las cassettes. Entonces el otro estaba acá súper en sintonía con todo lo último que sonaba. Claro, claro. Entonces siempre quedé esa conexión y lo daba. Le dije, bueno, me vuelvo. Y volví con un teclado a Buenos Aires y lo agarré a French. Hagamos música. Bueno, dale, no sé qué. Y entonces él se compró otro teclado, un sintetizador ahí y con ese sample y el sintetizador empezó a hacer música. ¿Y necesitabas una computadora para...? Tenía computadoras. Tenía computadoras. Claro, porque también en ese mismo momento yo ya volví y empecé a seguir programando. Sí, sí. ¿Y qué programa tenías que recuerdes para hacer música, para hacer producción musical o para grabar? Por eso, ahí tenía esta computadora que me había regalado mi tío y ahí instalé el primer antecesor del Cakewalk que entre todos por eso se conoce. Es Cakewalk Sonar. Era el Boyetra. Boyetra. Boyetra que era en DOS. Justamente se cargaba creo con disquetera, ni me acuerdo. Cargaba ese ese y ya era un software de computadoras. Pero pará, no, antes de eso yo estaba programando en el Sampler mismo. El Sampler tenía un Sequencer. ¿Qué es un Sequencer? Porque estás hablando en chino, o sea... Un Sequencer, bueno, es un grabador de pistas que no tenía en realidad pistas. Tenía una única pista donde vos podías grabar y todo lo que vos grababas podías seguir grabando encima. Es como que tenía una única pista. Vos ahora los programas estos del Fruity Loops o el que estamos usando acá el Audition o el Pará o este el más famoso de todos. El Evelton. ¿Qué? El Pro Tools. Claro, yo sabía más Sonar, pero bueno, Pro Tools también todos son multipistas, tenés muchos tracks como los tracks de video también, de lo mismo de audio, tenés muchos tracks. Este Sampler tenía un único track. Eras solo uno. Podía durar cinco horas pero era un único. Entonces vos grababas la primera vez que grababas estaba vacío el track. Grababas, pim, 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 quedó. Podías cuantizar o hacer algunas cosas para acomodarlo todo pero lo siguiente que grabaste grababa ahí, todo encima. O sea, ibas como, no sobreescribiendo pero ibas mergueando o como se dice. Ok, entiendo. Iba todo quedando en el mismo track. Ok. O sea, no podías después borrar todo porque borrabas todo. Ok. O sea, tenías que estar muy seguro de lo siguiente que grababas. Creo que te dejaba ok, sí, bueno, y ahí lo mezclaba con la información anterior. Era un único track y ahí grababa y era bastante incómodo. Por lo más, no veías nada. Veías así el display del Sampler, track, acá. Pero era muy rudimentar hasta que consigo la computadora de mi tío, del padre de Tommy y ahí instalé el bolletra que era el primero en DOS y tal, que era multipista. Ahí sí, ya era otra cosa. Con una plaqueta de audio porque las PCs en ese momento no tenían placa de audio. ¿Qué es una plaqueta? Le tenías poner un chip de un procesador de audio. No venían con el procesador de audio. Venían con un coso y decían pip. No decían pip o nada. Vos querías que sonara y decían pip. Entonces le tenías que poner una placa de audio que se insertaba atrás. Siguen teniendo los slots. Si abriste una PC tiene como ranuras donde colocás ahí. Bueno, te comprabas la placa de audio que ahora todas ya vienen con la placa incluida de fábrica. Antes la comprabas, la ponías ahí que era una Sound Blaster. ¿Me acordarás? La ponías y ahí tenías audio decente, digamos. Y tenía entrada MIDI también. Entonces ahí podíamos entrar a la computadora MIDI y grabábamos en ese multipista. Y ahí empezó a tener un poco más de color porque veías lo que hacías, podías grabar varios instrumentos. ¿Y en ese momento cómo aprendiste vos a producir todo autodidacta? Sí. Ahí. Rec. Rec y te mandabas. Y aprender, sí, que son los canales MIDI. o leyendo el manual o... Sí, no había YouTube, no había nada. Bien. O después por ahí te cruzabas con algún otro colega y le preguntás alguna cosa. Ah, o escuchabas o veías, pero sí, era todo. Es que estos serían entonces los inicios de lo que en algún momento iba a ser el símbolo. Claro. ¿Estabas vos y Frank? Sí, estamos en el año 92. Ok. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo arrancamos? Empezamos haciendo, bueno, música electrónica. Te decía, vine yo con toda la movida loca de España, no sé qué, hago música electrónica y empezamos a hacer un tema que, claro, sí, él iba también a la facultad, yo también a la facultad, los dos, y me puse a hacer música electrónica con él este primer tema que se llamaba De Colcha Lora. ¿De Colcha Lora? Porque en ese momento, ahora parece una taradera, pero en ese momento estaba de moda en España justamente decir de puta madre, entonces dijimos, hagámoslo más argentino, en vez de con, dijimos De Colcha Lora. Ok, ¿o qué tiene sentido? De Colcha Lora, porque además me da vergüenza decir a mi viejo, ¿cómo se llama? De Colcha Lora, no, ahora son taraderas. ¿Pero era cantado el tema o era ya la materia base? este boliche, ahora me acuerdo que eso lo decía Frank, era un tema todo electrónico, electrónica bien dura. Este boliche, encima de eso con el sampler, viene abajo, este boliche es De Colcha Lora, una cosa así, y entraba una guitarra samplera, no me acuerdo, un acorde, muy hardcore todo, muy hardcore. Y empezamos, y empezaba el tema que era un delirio, una cosa, en ese momento era, no sé, era el futuro, era el año 2000. ¿Ese tema lo tenés en algún lado? En algún lado lo tengo, sí. No sé, sí, en algún lado creo que está, pero bueno, empezó eso, no, y eso lo teníamos en un Walkman, en un Walkman, de caseta, está buenísimo, porque estábamos viendo todo el pasado, la hacíamos nosotros esa música, no es que, la mostrábamos con, con amigos del colegio y todos que no entendían nada, porque en ese momento, hoy en día, vos si producís algún tema, lo podés distribuir ya con internet, en YouTube, lo que vos quieras. Imagínense, no había nada. En ese momento, ¿cuáles eran tus técnicas para...? Lo bajábamos a un caseto, grabábamos un equipo que me había traído de España, grabábamos una mezcladora de una mezcladora y lo escuchábamos en el auto, los amigos venían a ver qué hacíamos nosotros con los teclados y esa era la única forma de escuchar y todo el mundo nos miraba, pero no terminaban de entender, que es como que era, ¿eh? Era como que les daba error, error 404. Bueno, era un delirio así y además, bueno, pero teníamos eso grabado en un cassette, ese tema re loco y una vez, no me acuerdo, estábamos volviendo en Bondi de no sé dónde, de algún lado, en Belgrano, me acuerdo, estaban las galerías de los DJs, ahí en Cabildo y Juramento, estaba Hernán Cataño y un montón más tenían sus boliches ahí que vendían discos. Hernán Cataño atendía en un... Atendía en Churba, que es en la esquina de Juramento y Cabildo, que había una galería enorme que iba bajando, así que ahora la volaron y no sé si hay un Dexter o no sé qué hay ahora ahí. Sí. Hace mil años y él vendía los vinilos abajo. Pero había otra galería y esa sí, estando y estaban todas las cosas de The Showcase y me acuerdo, le digo a Frank que veníamos en el Bondi de no sé dónde, le digo, che, ¿tenés la canción acá? ¿El Walkman? Sí. Y el otro estaba re 80 ahora que piensan los auriculares y el Walkman así. Bueno, bajemos acá, le digo, y vamos ahí a estos boliches. Ni sé de dónde me salió esa idea, por ahora lo pienso, no sé ni cómo sabía que eso estaba ahí. Pero bueno, vamos a mostrarlo ahí a ver qué nos dicen. Sí, sí, ahora vamos a mostrar eso ahí. Bueno, vamos, cruzamos y nos metemos ahí en la galería. Me imagino la cara que tendríamos en ese momento, dos caras de, tenía pelo en ese momento. O sea, estamos hablando de que estaba yendo a la galería de Hernán Catanio. De Hernán Catanio, bueno, la otra, no la de Hernán Catanio, pero la de otros colegas también de la época. Ok, pero bueno, era ese ambiente. Entonces entramos los dos, hola, ¿qué tal? Hacemos música electrónica. Me imagino, no, no, la cara que tendríamos en ese momento. Me gustaría ver una foto los dos, así, hola, hacemos música electrónica. Y no sé el tipo, el diyoque, que me acuerdo, nos vio esto. ¿Cómo era vos en ese momento? ¿Estabas con pelo largo, tenías rulos? Tenía pelo así, medio así, no sé, vestido normal. ¿Vos tenías rulos? Tenía un poco así, ondulado, no, rulos no, un poco ondulado. Y Frank tiene la misma cara que ahora. Frank no envejece, eso lo sabemos. Y llegamos y le damos, hacemos música electrónica, así, y tenemos acá el cassette, ¿querés escucharlo? Me acuerdo, además el tipo estaba como más arriba y nosotros abajo, bueno, tomá, escuchá, y el tipo no sé, ¿de dónde salieron estos dos? Debe ser cualquier cosa. Y agarra y pone el equipo, además unos parlantes, nosotros los veníamos escuchando en el equipito de casa. Nunca lo habías escuchado en un parlante. De repente los parlantes de boliche así, ponen así, no, además no pegaba la cara nuestra, la música, no tenía nada que ver. Este boliche de colchalora, no sé, nosotros, así los dos, así, y de repente termina, bum, tremendo. No. Pero en ese momento tremendo nunca lo había escuchado en mi vida, dije, uh, perdón, ah, bueno, nos vamos. No, tremendo esto, qué sé, no sé, un delirio, le parecía que era un, no pegaba, ahora que los miro nosotros con la cara de dos nabos, con la música electrónica del más allá y el tipo dice, ¿y esto qué? Bueno, de ahí no sé, una cosa nos fue llevando, la otra vamos a hacer música acá, apárate, conecto con este, con el otro, con un dueño de una discoteca, muy importante, una discoteca gay, una de las primeras discotecas gays de Argentina, que ahora es re normal, re común, pero en ese momento, una discoteca gay, nosotros, ¿cómo? Y no sé qué, y sí, los conecto acá, y nos fue conectando, y bueno, va a hacer música acá, entonces se nos sumó este, dije, ok, acá el dueño de esta otra, que vamos a la casa de él a grabar, entonces yo iba con el sampler ahí, grabamos y empezamos, ahí empezó a ser todo un quilombo, lindo, pero era un lío, porque como que se metieron muchos, de repente, ponés ahí, no, mejor acá, grabemos esto, hagamos lo otro, no, esto, el de acá, el de allá, el no sé qué, y como en un momento dijimos, para esto es un lío, ¿cómo hacemos? Y eso, tuvimos unos meses, o un año, o algo así, y ahí nos llamamos, me acuerdo, The Nation. The Nation, el nombre de la banda que... Cuando nos sumamos con el DJoke, y el dueño de esta discoteca, nos llamamos The Nation, hicimos una canción, ahí se sumó otra chica que cantaba, como que empezó, nos empezamos a conectar, empezó a sumarse un montón de gente, y en ese momento parecían que habían sido 80 años, pero no eran 5 o 6 meses, como que me saturé, dije, pará, porque al final, no puedo, no puedo hacer lo que quiero, porque están muchas manos, era todo, ponés acá, y todo programando en el sampler, así que no, que ponés, que sacás acá, ponés, ponés, ah, y habíamos ido a grabar, sacamos un disco, el primer vinilo, The Nation, que era con esta chica que cantaba, grabamos un primer disco, y lo fuimos a grabar a un estudio de grabación, porque en ese momento no es que lo grababas vos ahí mismo, tenés que ir a un estudio de grabación, y como justamente no tenemos multipistas, había que ir grabando todas las cosas por separado, bueno, ahora el hi-hat, ahora el teclado, ahora el piano, ahora el cinte, ahora no sé qué, y monitoreando al mismo tiempo lo que, no, ponemos, lo tenía que sincronizar encima con Senti, que es una cosa, era como un canal, lo tenés que destinar a una sincronización de la computadora, con el estudio de grabación, para que quedara todo en sincro, por si no te quedaba todo desfasado, y lo estabas grabando en cinta, no es que lo grabas en la compu, y después decías, chuk, chuk, y lo acomodaba, era todo como quedaba, entonces tenía que estar todo perfectamente sincronizado, y me acuerdo que habíamos hecho un track, por en ese momento, no sé dónde escucho, o al Diyo, que dijo alguien de las voces subliminales, entonces nos pusimos a grabar, toda una pista era de, The Nation es mi grupo favorito, este tema es un hit, The Nation es mi grupo favorito, este tema es un hit, así todo un track con eso que iba en la canción metida, y le ponías bajo, entonces estaba bajo, claro, pero cuando tuvimos que desarmar toda la canción, para grabar en el estudio, eso de repente, yo me digo, pará, va a sonar esto, y estaba el técnico, el ingeniero de grabación, con el Diyo, y yo era, además nos habían dado un turno, tres de la mañana, porque los estudios estaban que explotaban siempre, entonces te podés grabar de tres de la mañana, seis de la mañana, era una cosa deliria, bueno, grabando ahí de repente, pará, me estoy quedando sin canales, y me está quedando la voz esa, la tengo que esconder, con un hi-hat, con algo para que disimule, no puedo mandar esa voz sola, me da vergüenza, entonces se lo mezclo, no sé, con un hi-hat, que era, o algo así, y le mezclé esa voz bajita, pero el técnico, que era buen técnico, de repente uno está analizando y todo, dice, se escucha, hay algo, hay algo raro, hay algo raro que se escucha acá, a ver, a ver, y de repente pone el sonido al mango, imagínate al mango, y se escucha, The Nation, ¿qué es esto? dice el tío, yo agarré, me paré, me fui, bomba de humo, bomba de humo, lo dejé al otro, y yo, con el técnico, tiré una bomba de humo, me desaparecí, no sé qué pasó, no sé qué le dijo, el track decime que quedó, por favor, sí, quedó, el tipo no le importaba, pero a mí es como de una vergüenza, era su pie de las tres de la mañana, en el estudio, pero bueno, en ese momento dije, ¿qué es eso? me acuerdo, acá hay algo, acá, acá hay algo, escuchá, escuchá, acá, 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 ¿qué cosa? el otro sabía, es el canal de Hi-Hat, te dice, es el Hi-Hat, no, no, pero hay algo más, escuchá, escuchá, un papelón, bueno, y el tema funcionó, fue un éxito, no sé si por la voz esa, ¿qué, para, esto era TNN? Eso era The Nation, ok, era The Nation, fue el primer disco que hicimos, y ahí, por eso, se empezó a hacer todo un lío, y era cada vez que grabamos una cosa, pero para el tema ese, ¿la pegó dónde? ¿En Argentina? Ah, acá en Argentina, en Buenos Aires, como en la movida underground, estamos como en el underground, así electrónico, la movida esa, y pegó ese tema, pero, digo, eran muchas manos, en un plato, ¿viste? Hacemos mucho garabato, era imposible hacer música, pero era un lío de, poné, sacá, sacá, poné, y como que al final, terminábamos haciendo lo que nos gustaba, entonces, le digo, Fran Pará, ponemos algo nosotros, y me acuerdo, una vez, en mi casa, ahí, justo, aprendí a hacer el puré instantáneo, me acuerdo, cuando mi mamá, otra vez, tus primeros pasos en la cocina, ella se metía, digo, porque mi mamá le hacía puré 2D, siempre digo que le hacía 2D, no, 3D, era 2D, era chato, el puré instantáneo lo hacía chato, líquido sobre el plato, no, no, entonces, me acuerdo, sí, digo, esto se debe poder hacer de otra forma, a ver, me acuerdo, agarro la caja y leo, agregue leche, mezcle, caliente, listo, oh, 3D, mirá, el puré es en 3D, no es en 2D, bueno, en esa misma época, estando en la cocina, mirá, es raro, me acuerdo, viene de la heladera el freezer o algo, me viene la melodía de la cucaracha, me estás carando, o sea, se conecta todo por lo que estamos descubriendo, es cierto, mira, ahora en este podcast sirve para analizar, es como mi psicoanálisis, me viene la melodía de la cucaracha, no sé cómo, la cucaracha, viste que dicen esas cosas, las ideas como que te las tiran, así algo, pum, la cucaracha, digo, qué anda hacer la cucaracha, dance o bailable, versión hardcore, hardcore, no, no sé, bailable, digo, y me acuerdo ahí, voy a, porque en ese momento estábamos en un departamento, que habíamos vuelto de España, vivimos en un departamento unos meses, y ahí teníamos el pequeño estudio de grabación, en un cuartito de dos por dos, me acuerdo, teníamos los dos sintetizadores, y el equipo de música, entonces me voy ahí al teclado, y empiezo, ta, a hacer un pequeño bosquejo, no sé qué, y una basecita, y no me acordaba el resto de la melodía, y me acuerdo de hablar con un cantante de este grupo de Nation, le digo, che, Gisela, cómo era la melodía de la cucaracha, la segunda parte, esa parte no me acordaba, y medio que lo bosquejo así nomás, y lo llamo a Frank, por el teléfono que todavía sigue estando abajo, el del timbre, de ese teléfono y lo llamo, che, escuchate esto, y le pongo, y hasta el día de hoy me lo niega, pero yo me acuerdo que me lo dijo, es una porquería, pero tenés razón, no, yo no entiendo por qué lo dijo, porque fue una idea que surgió de la nada, veníamos haciendo la electrónica, de hardcore, de no sé dónde, y de repente le pongo a la cucaracha, así de la nada, es cierto que lo escuchás, y dices, ¿qué es esta porquería que te pasó? La cucaracha es una canción de... Tradicional mexicana. Ok, o sea, es libre de derechos. No, no hay autor, es una canción popular, tradicional mexicana. O sea, vos podías lealmente utilizar esa melodía, y poder hacer un tema... Sí, porque es un tema popular, además las canciones después de los 50 años, son de dominio público, las puede usar cualquiera, y creo que después de los 70 años, ya el autor no lo cobra, o a los 50, no me acuerdo exacto, pero a partir de unos tantos años, la canción ya es de todo el mundo. Bien. Bueno, y esta encima, ni siquiera tenía autor, entonces la hicimos, no, bueno, le conté, después Frank obviamente le gustó, y estuvo buena la idea, y lo armamos juntos. Pero acá ya no eran The Nation, sino que eran... éramos The Nation, pero en ese momento ya estaba la cosa media, media no sé qué, entonces hagamos un tema nuevo, un grupo nuevo, The New Nation. No había mucha creatividad con los nombres. Entonces pusimos TNN, y ahí quedó TNN, para no poner The New... Sabíamos que era en código The New Nation. Somos revivos. Pero era TNN. O sea, este tema, la cuca marcha, lo hicieron, ya lo tenías mezclado. Lo tenemos hecho, sí. ¿Era cantado? No, no era cantado, por eso lo hicimos, y se lo mostramos, este es un hitazo, pero también esta chica, Gisela, nos contactó con uno, se nos fueron abriendo cosas, y de repente querían lanzar una compañía disquera acá, en Argentina. Una compañía, una compañía, van a sacar el disco acá ya, más masivo, porque antes habíamos sacado un vinilo. O sea, habíamos hecho un vinilo así nomás, antes que era una cosa under, vendida por nosotros, que ahí le vendíamos a Catania, él compró varios de esos discos y todo, pero después, esto ya era más profesional, como que entrábamos en el mercado discográfico, con contratos, con todas las cosas. Entonces entramos ahí, y los de la discográfica se los muestran a Tinelli, a la cuca marcha. Le muestran a Tinelli la cuca marcha, Tinelli en ese momento tenía el programa, el prime time. Estaba con video match, y show, no, como era el del fin de semana, era ritmo de la noche, no se llamaba, ritmo de la noche, que eran los domingos, el especial de bailes, de música, de no sé qué. Entonces a Tinelli le encantó, para ponerlo en ese programa, pero dijo, tiene que estar cantado. Entonces nos volvió la instrucción, tiene que estar cantado. Entonces terminamos grabando en otro estudio de grabación, una versión cantada, que cantaba la cuca marcha, la cuca marcha, no sé qué, y yo hacía un rap. ¿Vos rapeabas en la cuca marcha? Sí, yo rapeaba, o sea, Frank, que fue más adelante el cantante, era el tecladista, y yo era el cantante, que hacía un rap de la cuca marcha, ahí en el medio de la canción. ¿Qué rapeabas, por formulo loco? Cuca marcha, cuca marcha, ya no me acuerdo, esto es ritmo, esto es marcha, ta, 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 ta. Me acuerdo que cuando iba a cantar, cada vez que teníamos que hacer, porque fuimos a un montón de televisiones, después y cosas. Pero ahora saliste en Tinelli cantando eso, Tinelli cantando eso en vivo. ¿En el ritmo de la noche? Sí, me acuerdo, pará, la semana anterior, ahora no me acuerdo, lunes ponele, o no, sí, lunes, que estaba video match, era toda la semana video match, y el domingo era ritmo de la noche. Entonces él durante toda la semana iba arengando y promocionando las cosas que iban a venir el domingo. Escuchen esto, medio así con el micrófono, ¿viste cómo estaba él así? Escuchen esto, ta, 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 y yo me acuerdo, y me hacía encima, viendo la tele decía, el domingo tengo que ir ahí, no, no, no. Porque en ese momento la tele la veía. Sí, martes, ¿te escuchas? Esto, el domingo va a estar yo, ay, no. Bueno, y cuando llegó el momento de tocar, sí, ta, 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 y venía mi rap, ponéle 30 segundos antes de que me tocara el rap, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Bloqueado. Bloqueado, no tengo ni idea cómo es, y salía, y salía. A veces salía a cámara, ya, no sé dónde te venía. ¿Cómo estabas loqueado? Ah, cualquier cosa, no es una campera, un gorro al revés, no sé, sí. O nos ponemos unos gorros con manitos, vos teníamos. Necesito ver eso, tiene que estar en algún archivo de algo. no, si lo pones en YouTube, aparece en Google. El rap de la Cuca Marcha con Tinelli, yo me lo loco. Con Tinelli, y en Córdoba también hay otro que vi, la otra vez en Córdoba, nos ponemos gorros con manitos. Íbamos a estas galerías, tipo Bond Street u otras, no me acuerdo, que eran las galerías de Onda, así que te traían cosas importadas, y nos compramos la ropa más ridícula que encontramos, con manos, con mochilas, cualquiera, porque estaba de modo ir con mochila al boliche de todos lados, porque era como que me escapé de casa, entonces me iba con un delirio. La Cuca Marcha entonces, en Tinelli, me imagino que eso le dio un trampolín. Sí, explotó. Ahí lo vio otra persona que pobre en paz descanse, ahora era Jimmy Olseviki, que era un gran vendedor mundial de discos. Él fue uno de los primeros que viajaba a todas las ferias electrónicas o de música en Europa y llevaba todas las cosas de acá. Y un día llevó a Alemania a una feria muy grande que era el Miden, bueno, donde está en Cannes, que ahora se hace en la de cine, bueno, también se hace en la de música, no sé si se seguirá haciendo, pero bueno, el de música se hacía ahí y llevó la Cuca Marcha, él ahí, y un alemán le pareció espectacular. Joder, sí, 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 vamos con esta canción, no sé qué. Y todos, después nos contó que todos los de la discografía le decían, ¿qué es esta porquería que estás comprando de Argentina? ¿Qué es esto? A la alemán le decían, ¿qué haces con esta basura? No, no, dale que va, dale que va, y la reembocó. O sea, le quedamos número uno en Alemania, explotamos en Bélgica, Austria. ¿Qué significa ser número uno en Alemania en los 90? En el Charts, ah, bueno, sí, es que nadie supiera nada, porque nadie lo veía en YouTube, nadie lo veía en ningún lado, fue eso en el año 94, 95. O sea, vos ponías la radio en Alemania y estaba sonando la Cuca Marcha, el tema que hiciste vos acá, que se te ocurrió en la cocina. Se me ocurrió en la cocina, sí, y estaba sonando por todos los rankings de Europa. Acá llegaba información, pero muy poco, no es que se enteraron mucho acá, no se enteraron mucho. O sea, fue un éxito en Europa, pero no tan... Acá había sido un éxito la Cuca Marcha, sí, pero no se supo del éxito que había tenido en Europa. Ok. A eso voy. Sí, acá fue un éxito, funcionó muy bien, fuimos por toda Argentina a hacer shows y tocábamos, tocábamos con Palito Ortega hace mil años en un estadio, ahora me acuerdo, de teloneros de Palito Ortega en Tucumán. Era un show gratuito, imagina, estaba todo Tucumán yéndolo a ver a Palito, que Palito es de Tucumán, entonces era el ídolo de Tucumán, entonces fue todo el mundo, no sé, un estadio de fútbol entero, todos a ver el show de él. Termina él y tocábamos nosotros la Cuca Marcha y quedó todo el público, así cien mil millones de personas. Terminamos de tocar la Cuca Marcha, que habíamos ido con dos bailarinas, no sé qué, en una tarimita ahí en el medio, termina todo, bueno, chao, apagan todo, no sé, la gente, se van todo el mundo de los de seguridad y los técnicos y quedamos nosotros con las cien mil personas en el estadio que se vienen todos así como pirañas a la tarima y con las chicas y no podíamos bajar, y tratamos de bajar y nos agarraron, nos llevaban, parecíamos los Beatles, me acuerdo, pero eso fue gracias a Palito Ortega y el delirio ese. O sea, eso pasó en Argentina. Eso pasó acá con la Cuca Marcha, pero lo que pasó en Europa no se enteró mucha gente, alguno que compraba revistas de rankings europeas que venían tres meses después y todo eso, ¿cómo funcionaba el negocio de la música en ese momento? ¿Se vendían CDs? ¿Se vendían miles de CDs? ya eran, estaba el CD obvio y vinilos también, pero sí, la música se vendía un montón y ya me acuerdo cuando nosotros entramos en el 94, ya nos decían no es lo de antes, antes se vendía. ¿En serio? Sí, 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 pero cuando me acuerdo, ya entramos, no, ahora es una porquería el mercado. ¿Cuántas copias se vendieron de la Cuca Marcha? Y no sé, más de un millón y pico, no sé, en Europa estamos hablando. sí, sí. ¿Y qué es? Hicimos disco de platino, sí, disco de platino hicimos. ¿Pero qué se vendía? ¿El single? El single, eran todos singles, CD single. Era un CD que ponía, era un tema. Venía la Cuca Marcha, venía, habíamos hecho otro temita marchiña que era un tema brasilero que había hecho con discos de mi viejo de samba y de batucada, los amplié y le mezclé cosas así por atrás y otra versión de la Cuca Marcha, no me acuerdo, la versión cantada. ¿Tenemos ahí para traer el disco de oro? Porque quiero que se vea en cámara. En Europa sonaba la versión instrumental, que era la original nuestra, no la cantada. Y esa es la que sonaba en las radios y sonaba en fiestas, que generó este boom de la canción. Sí, en todos lados. Y en la tele, además enganchamos el mundial del año 95, creo que era, y fue como el himno del mundial en Alemania. Sí, por eso también pegó un montón. ¿El himno del mundial? Pará, 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 vos me estás diciendo que el himno del mundial... No el himno del mundial original, se hizo como un himno del mundial de la gente. Ahí está entrando el... Oh, está el disco. ¿Esto qué es? A ver, porque quiero entender... Mirá, este es mi disco, vim. Pará que te hace enfoco porque estamos... No sé. ¿Esto qué sería, Gluten, a ver? Este es el año 94, dicen, 95. 1994, single record by TNN, La Cuca Marcha. Sí. Presented to Ramón Garriga. El disco está hecho en Estados Unidos, esto, mirá. Lo veo acá atrás. Pero, ¿esto qué significa? Que es un disco... Disco de oro, que había vendido más de 250 mil copias. No se le escucha, probablemente. Vendió más de 250 mil copias y eso era disco de oro. Es como YouTube, ahora que te da los tantos suscriptores, te da los discos de oro, yo me confundo. Es lo mismo en discos. Cuando superabas tanta cantidad de ventas, te daban disco de oro, disco de platino, triple platino, hemos tenido también... ¿Triple platino cuántas? Ya no me acuerdo. Era como que ibas duplicando, triplicando, no sé, las cantidades. Qué locura, qué locura. Y esto entonces fue TNN, no era todavía el símbolo que fue la... No era el símbolo, no. Pero entonces cuando hicimos eso en el 93, la Coca-Marcha la hicimos en el 93, pero empezó a funcionar en Alemania en el 94, pero al mismo tiempo mientras funcionaba TNN ya habíamos formado un grupo nuevo, porque nuestra idea era justamente no ser la cara de los grupos, sino ser productores. Eso era mi idea. y Frank también, como estar detrás de los teclados, no estar nosotros los frontman de las... ¿Y por qué tenías esa idea? No sé. O sea, ¿no te copaba aparecer adelante? No me copaba. No, sí, no tenía ganas de aparecer adelante, quería estar atrás, pero aunque ya había estado adelante también, pero quería estar atrás y esa era la idea, que seamos productores así podíamos producir más cosas y no quedarte atado en una banda. Pero a ver, pará, porque si vos vendiste, me estás diciendo, un millón de copias de la Coca-Marcha, ya te podías armar un estudio, me imagino. ¿Qué hiciste? Si todavía no la habíamos cobrado. Ah, vos sabías que se venía algo lindo, pero todavía no lo tenías. Nosotros sí, pero no había tanta información. No, por esto fue medio en paralelo. Te decía, en el 93 explotó la Coca-Marcha acá, hicimos shows, me acuerdo, ah, sí, hicimos un primer show, me acuerdo, un show, un miedo, me dio ese primer show. Pero bueno, hicimos shows, pero en paralelo empezamos a armar, gestar esta nueva banda que iba a ser el símbolo después y grabamos muchas músicas solas, eran instrumentales, no había cantante, no había nada, era solo covers y alguna cosa que inventamos, pero eran todos bailables, pero ya un poco más pop, no era tan electrónico, ¿cómo se dice? Fisura. El hardcore. Era pop electrónico con algunas ya notas latinas, que no existía mucho latino, no sé, una ensalada de cosas extrañas. Empezamos a armar eso, pero en paralelo, mientras estábamos formando eso, que nosotros ya habíamos dado medio por abandonada de New Nation, que habían pasado tres meses, pero por eso, en ese momento me parecía que habían sido cinco años, y se estaba gestando en Europa eso otro, que nosotros no sabíamos. en ese momento. Ah, lo del hit de la Cuca Marcha. Claro, la Cuca Marcha la había llevado este Jimmy que te dije, y él lo vendió allá y empezó a funcionar todo eso, pero no nos enteramos. Claro, vos acá lo abandonaste y allá de repente estaba... Y allá estaba explotando, entonces empezamos a armar el símbolo acá, ahí surge hacer No te preocupes, y todo eso que Fran termina cantando la canción por accidente también, porque no la iba a cantar. No te preocupes, es uno de los hits más importantes del símbolo. del símbolo, que es un cover de una versión que hicimos en español que no existía, de un tema que se llama Break My Stride de los años 80. Hicimos esa versión de No te preocupes, que no tenía letra, y estábamos esperando un cantante, un supuesto cantante que íbamos a tener en la banda, porque Fran y yo éramos los productores, y estuvimos buscando cantante, no sé qué, hasta que nos traen un cantante. Acá está el cantante. Me acuerdo nosotros, wow, un cantante de verdad. Entonces, él iba a ser el cantante. Empezamos a cantar todas las canciones, pero no te preocupes, todavía no la habíamos cantado. Ya habíamos hecho la letra, estaba todo bosquejeado o bocetado, pero no estaba cantada esa canción. Y me acuerdo una de las noches, por lo menos estábamos las 24 horas en el estudio grabando y haciendo taradeces, le digo a Franche, ¿por qué no la cantás para ver cómo suena? Porque me gustaría escucharla con voz. La letra, ¿quién la tenía? La teníamos nosotros, escrita. Pero la habías hecho vos. La habíamos hecho, sí, entre todos. El cantante no es que la había hecho. No, 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 la habíamos hecho entre nosotros ahí, éramos varios, éramos los de yoke y este, el otro, el amigo, el primo, el sobrino, éramos un quilombo de gente. Bueno, y le digo a Fran, ¿por qué no la cantás para ver cómo suena? Me acuerdo una noche, fue cantarla a ver para tener una idea, porque era como que era la música sola. Y empiezas a cantar y mandas ahí, y digo, uh, para que quedó buenísima. Espera, no sé qué, y le empecé a mostrar a alguien más y a uno de los de yoke que trabajaba con nosotros, le empecé, no, esto está buenísimo, no, no, está genial, pero, pero y el cantante, y no sé, pero esto está buenísimo, esto está buenísimo, queda así. Bueno, y ahí es como que quedó medio raro, porque arrancó una banda con un cantante que en realidad apareció otro cantante en el medio por accidente. Por accidente también. Y encima la canción que se hizo famosa fue esa. Entonces ya arrancó una banda con un cantante medio truncado, porque en realidad el éxito lo hizo el segundo cantante de accidente y bueno, y la banda arrancó por ese lado y se fue con ese cantante que fue Frank y el otro quedó ahí como segundo cantante que cantaba en realidad casi todo el disco menos el hit del disco. no, no, claro. Y ahí arrancó todo torcido y ahí empezó, bueno, y entre medio cuando empezó eso empieza a pegar el tema de no te preocupes y no sé cuánto. Ya con el símbolo era esto. Con el símbolo empieza a pegar, che, está pegando el tema, no sé qué, no sé cuánto, nos enteramos de Europa. Pará, la cuca marcha está pegando en Alemania y es número uno, ¿cómo número uno en Alemania? Sí, sí, sí. ¿Cómo te lo dicen eso? ¿Recordás ese momento en el que hiciste el click? Sí, estaba, no, creo que nos cuenta este Jimmy porque hubo un problema contractual en ese momento con la cuca marcha, ¿viste? Como hubo mucha movida entre uno que tenemos firmado la discográfica y todo se armó algo ahí entonces la comunicación se cortó un poco, eso fue lo que pasó. Entonces no nos enteramos bien qué pasaba con la cuca marcha y nosotros seguimos viaje con el símbolo pero de repente nos enteramos, che, está explotando el tema en Alemania nos dicen, ¿cómo explotando en Alemania? Nos vamos ya a Alemania le digo a Fernando. ¿Y vos no habías visto un peso de eso todavía? Nada, nada, no teníamos ni idea, nos vamos ya a Alemania a ver qué está pasando, ¿cómo nos enteramos de toda Alemania? Pero ahí tenemos el símbolo acá que también estaba explotando pero la gira en el verano, bueno, nos tenemos que ir a Alemania y nos vamos a Alemania que se suma otro amigo ahí que también hace música, no sé para qué se sumó y vino y nos fuimos todos para ahí y me acuerdo que yo les dije, no le digamos nada a los alemanes que vamos, les caemos así de sorpresa y vemos qué está pasando porque no entendía bien, no sé de dónde, quién era el que estaba ocultando la información. El tema es que los alemanes conocían tu cara porque en ese momento no había videoclips. Sí, la conocían porque sí, teníamos un videoclip hecho acá en Argentina que se los mandó, hecho con la How Much, que no sé quién era la How Much, bueno, se inventó Pergolini para su programa que él tenía, ¿cómo se llamó el programa? Pergolini, que era como el contra de Tinelli de Ritmo a la Noche, Pergolini tenía otro que ahora me olvidó. El Rayo. Jugate conmigo, no, Jugate conmigo. El Rayo puede ser. No, no era El Rayo, no, era otro programa, ah, bueno, me van a matar, perdón, me olvidé el nombre, era, no es Jugate, me salió Jugate conmigo, pero bueno, no sé, un programa también del estilo del de Tinelli que era el otro y él tenía estas bailarinas, era un montón de bailarinas que eran tipo modelitos, se llaman How Much. How Much. Sí, pero escrito en español How Much, la How Much, que eran re famosas en ese momento y nos la ponen de bailarinas en el videoclip. Claro. Entonces hicimos el videoclip con la How Much en los curvas, una cosa muy barata, un humo, una cosa seria. No, hicimos un videoclip muy barato, hecho así nomás y se lo mandan a Alemania, Alemania dijo, ¿qué es esta basura? Hicieron su propio videoclip, uno muy bueno, porque después lo pueden ver que pasan miles de personas ahí, un video así, tipo loop, raro, que pasan miles de personajes random así por el video. Pero no estás vos. Sí, unas bolitas que van por ahí con nuestro videoclip adentro que de repente se veían menos así. Había que meterlo de alguna forma y dijeron, bueno, vamos a hacerlo así. Teóricamente tendríamos que haber ido a grabarlo a Alemania, pero como hubo ese cortocircuito que se cortó la comunicación, nunca fuimos a Alemania a grabar el videoclip porque tendríamos que haber ido, después nos enteramos esto. Bueno, la cuestión es que nos vamos a Alemania, pero no avisemos nada que vamos a Alemania. Vamos así y les caemos a cara de perro a los alemanes, ¿qué está pasando acá? Bueno, entonces nos vamos así y llegamos a Bélgica, no sé, el vuelo era Bélgica, no sé qué, bajamos, alquilamos un auto, vamos a Alemania, vamos a Alemania, ¿cómo se dio? Ni GPS, era con la ruta, a ver, con un papel, a ver cómo vamos a Alemania, dale. Y demoramos dos días, no sé, pero llegamos a qué hora, me acuerdo paramos a la noche ya en Alemania, no sé dónde, hotel, ahí hotel, dale, tirate acá, nos mandamos hotel en una casa de un alemán que ni hablaba inglés, nada. ¿Vos no hablabas alemán? Yo todavía no hablaba alemán en ese momento y hablábamos inglés, pero el tipo no hablaba inglés, entonces le decíamos, sí, sí, bueno, y nos dormimos no sé dónde, bueno, y al otro día temprano salimos y llegamos ahí a Alemania a la discográfica, pero durante todo ese transcurso este Jimmy que trabajaba acá le avisó a los alemanes que nosotros íbamos a ir y que no sé qué, entonces desde el día anterior nos habían estado esperando con hotel, con bufé libre, o sea buena onda te estaban esperando. Re buena onda, los tipos nos estaban esperando con los pitos y matracas, con todo y nosotros todos, no, vamos acá durmiendo en una pocilga, no sé, ¿de dónde? Llegamos y todos, llegaron, pero ¿cómo acá? No sé qué, y enseguida ahí nos metieron a la tele a llevarnos a hacer shows, a llevarnos a todos lados, a radios, a televisión, por todas partes, llegamos a Landa, me acuerdo en Landa en un canal de televisión con todos los fans, ¿de dónde? No, qué locura, o sea que ya en ese momento eran el símbolo pero tenían que volver para atrás y decir que eran tenene. Y éramos tenene en Alemania, en Argentina éramos el símbolo, al mismo tiempo explotaban las dos cosas, una cosa muy rara, y volvimos, no, quedamos muy buena, muy buena vez más, hasta el día de hoy seguimos amigos de los alemanes y todos esos, pero volvimos acá y nos metimos más de lleno en el símbolo, hicimos un par de cosas, ahora me arrepiento, pero tendremos que haber pensado mejor lo de la Cuca Marcha, hicimos un segundo single que era Ay, 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 Cielito, que era otro mexicano y no sé qué, pero ya se perdió un poco ahí, porque también estábamos muy metidos con el símbolo, explota en Brasil el símbolo, entonces nos vamos de gira a Brasil con Yuya y todo ese quilombo. El símbolo, para, porque eso es importante, o sea, no te preocupes, fue el hit que arrancó el hit, la vorágine y el símbolo. Del símbolo que nos llevó a Chile, de gira a Brasil, que Brasil no sonaba música en español, y fuimos uno de los primeros Y Yuya le mandó un avión privado para que vayan a su programa. Sí, estábamos en Sao Paulo, en varios programas importantes de televisión, y Yuya se entera que estábamos ahí, nos mandó su jet privado a buscarnos a Sao Paulo y nos llegó a Río para ir a su programa en Río. Qué locura. Sí, un delirio total. Y éramos el primer grupo, había solo dos grupos que sonaban en español, nosotros entramos, por Brasil es muy cerrado, inglés, pero en español, raro. Y entramos nosotros con No te preocupes y estaban también los otros que ahora no me acuerdo pero que andaban con una rubia en el avión, escucharon. Sí, sí, la tengo, pero no sé cómo se llama la banda. Yo tampoco, no me acuerdo. Bueno, esos dos, pero nosotros fuimos los que fuimos y fuimos a todos los programas de televisión, a todos lados, eso estuvo muy bueno. Y ahí yo estaba en la banda. ¿Qué hacías en el show en vivo vos? Y ahí yo era el famoso tecladista. Ya vamos a decir eso. Pero para vos, eras productor, o sea, hacías la música. Yo era así la música con Frank. ¿Y tenías que hacer algo en el show en vivo? Y en el show quedé como tecladista, pero cuando ya fui como tecladista yo ya sabía que no tenía ganas de estar mucho tiempo de tecladista porque como que sentía que era una pérdida de tiempo porque iba a la banda pero el tecladista podía ser cualquiera. Claro, vos podías. Yo podía producir cosas nuevas que era mi idea. Claro. Entonces al poco tiempo, al año y monedas dije bueno, yo me bajo y pongan a otro tecladista, si es lo mismo. Yo hacía, hacemos bastante playback, mucho que eso es medio raro. Sí, nada bueno. En ese momento era raro hacer playback. Ahora es todo el mundo hace playback por todo. No el canto, la música, el cantar era en vivo realmente. Contate la música que saltó la pista. No es que era playback 100%. Teníamos como una base armada pero ahora es re normal. Pero en ese momento era como que nosotros estábamos también inventando cómo era. Claro. Entonces había partes que eran, no podías tocar eso en vivo. Realmente necesitábamos 80 músicos y por más que tú eras 80 músicos nunca iba a sonar electrónicamente como era la canción. Si vos la pasás a batería de verdad, tecladito, no suena igual. Nosotros queríamos que sonara como el disco. Entonces la solución era tener una base media armada y tocar alguna cosita por arriba. Yo tocaba alguna cosita por arriba. Contate la vez que esa que le saltó el... Una vez, no, nos pasó en un show que todos lo teníamos las pistas en un minidisc que eran estos discos tipo CD que se grababan y borraban y se rompe, no sé, se rompió el minidisc en el show, en Cordo, en San Luis. O sea, estaba sonando el tema Frank cantando, vos en el teclado. No, 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 antes. Un rato antes del show. Error, error, no andaba. Y ahora, otro minidisc. No, no tenemos. No tenías uno así de backup. Creo teníamos, pero justo ese día no teníamos. ¿Y ahora con qué vamos? Y bueno, vamos con un CD. No sé. Tenemos que ir con un CD, vamos con un CD de música y... Esperá. Vamos... ¿Y quién tiene el CD del símbolo? No, nadie. Nadie tenía el CD del símbolo. O sea, vos estás buscando en el público quién tiene el CD... No, no, estábamos en el hotel. Imagínate antes o después... Tenemos que hacer la... Siempre hacemos la prueba de sonido antes del show. Antes de la prueba de sonido en el hotel, cheche, que has todos los equipos. Bueno, vamos a hacer la prueba, dale. A ver el minidisc. Error, 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 error y se murió. Y ahora, bueno, un CD. Bueno, vamos con un CD y hacemos lo que podemos. Nadie tenía el CD y ahora... Bueno, el T-Shocky debe tener un CD. Vamos, por ahí era un boliche del show. Vamos, hay un rato antes del show, nos metemos en la batea del tipo, tú, tú, acá está, el símbolo. Zafamos. Miro así el CD, a ver, lo doy vuelta así. Todo arañado, destrozado, le cedieron un desastre. Y bueno, vamos con eso, es eso o nada, o no hacer el show. Bueno, entonces tenemos que hacer un discman encima para... Yo lo tenía el discman sobre el teclado y largaba las canciones desde ahí. Era lo único que había. Entonces, bueno, dense vuelta porque como encima ya Frank iba a cantar por arriba pero ya estaba cantado, no es que cantaba en vivo, cantaba en vivo sobre todo la canción entera. Entonces, era como que arrancaban dando vueltas para enganchar cuando yo tirara la canción. Pero encima pongo, va, vamos con la primera, va. No, para, tiri, 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 no te preocupes, atento. Todo así salió. no, no, no. ¿Y la gente qué hacía? Larga el CD. Me acuerdo, uno lo gritó. Me acuerdo, además, por suerte, ahí sí digo, suerte que estaba en el teclado, ¿sabes lo que? Dar la cara. No, no, no. Ser el primer y dar la cara de eso ahí, no, no, era una vergüenza. Todas las canciones, ni una sonó entera. Todas. No, 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 me acuerdo. Y pasó, esa fue la peor de todas. Y ahí dije, chao, yo me voy de acá. Hice una gira en Chile, eso sí, estuve en Chile, hice la gira en Chile, en Brasil también, eso estuvo bueno, pero después dije, chao, me quedo produciendo. ¿Tocaste Viña del Mar? No, no llegué a Viña del Mar, no. Fui a Viña del Mar, estuve, pero no como tecladista. O sea, en ese momento, entonces ya pasaste a ser productor, como que dejaste de estar front man y te fuiste a producir. Claro, entonces yo me quedé produciendo las siguientes canciones del símbolo, otros discos. ¿Qué temas produjiste los top del símbolo? ¿Cuáles fueron? Y todos. Bueno, pero pará, no fueron todos hits. Ah, pero decís, ¿cuáles hits produje? Todos los temas del símbolo los produje yo, siempre por ahí con alguien más, con Frank, con Frank o con otro, el cantante también se les ayudaba, o otro chico. ¿Cuáles fueron los temas más exitosos del símbolo? Los más exitosos, bueno, Te Preocupes, Un, Dos, Tres, Levantando las manos, Nunca te decides, ese tema que le pusimos, Nunca te decides, es que después nos hicieron un cover tremendo y que se lo habían puesto como autoría al tema. Tuvimos que armar ahí un lío para que nos dijeran, ¿cómo? Este tema es nuestro. Y fue un éxito en Holanda, Bélgica, Alemania, de vuelta un tema nuestro, pero no interpretado por nosotros, sino por un hijo de un ecuatoriano que vivía en Holanda y se hizo un mega éxito y le pusieron que sí, que no, que en realidad tenían razón, ese era el nombre de la canción. Claro. No te preocupes, no, que nunca te decides, porque la canción decía que sí, que no, que nunca te decides. Nosotros pusimos que nunca te decides y el otro dijo esto, que sí, que no. Y él tuvo razón y le explotó mal. Pero eso, lo que yo veo es como que en su momento era raro de que una banda, la P fuera de Argentina y en Europa sobre todo. Sí, en Europa y en toda Latinoamérica. Pero sí, es como que igual acá en Argentina siempre fuimos como menospreciados y no tuvimos por el reconocimiento. ¿Y por qué sentiste que fueron menospreciados? Por el estilo de música que hacíamos, en ese momento a la electrónica nos miraban todos, eran todos más rockeros, más de no sé qué, que nosotros con los tecladitos y electrónicos éramos como una falopa o no, qué sé yo, éramos raros. Después, obvio, ahora no, pero en ese momento fuimos de los primeros, medio latino, medio cantando en español, electrónico, no nos querían mucho. Sí fuera de Argentina, sí. ¿Te han llegado a hacer bullying a algunas otras bandas o a Frank, que recuerdes? No, Frank dice en algún momento, no, pero no fue tan, pero bueno, sí, internamente seguro que sí, viste, el símbolo, qué es esta porquería y no sé qué, pero realmente sí, afuera la pegamos mucho y no fuimos reconocidos por ahí, como otras bandas nacionales conocidas que sí, pegó acá, no sé qué, nosotros quizás hasta alguna la superamos, no lo sé bien, pero realmente hicimos un montón de cosas afuera, pero nunca fuimos muy reconocidos por el estilo de música, por eso estoy de la época, no sé, como que fuimos uno de los primeros. Bueno, de hecho, cuando fuimos a Europa, mucha gente que le decíamos que vos fuiste el productor y el creador de esas canciones, no lo podían creer, de hecho, con Jordi Morera, me acuerdo que estábamos ahí en el campo, no podía entender que vos hayas hecho esos temas. Bueno, sí, qué raro, pero, y me pasó con el bibliotecario de la masa madre en Bélgica, que cuando fuimos ahí a Kardeshmet, estamos ahí, estaba con Claudio Elijabetsky, un amigo nuestro panadero, que algún día vendrá acá también al podcast, le va a contar a este Kardeshmet de la nada. Che, Carl, vení, te cuento, Ramón, vos sabías que no sé de qué, yo, callate, Claudio, callate, ¿qué te vas a decir? No, él hacía música, que no sé qué, que esto, no, no, callate, ¿qué sabe él? ¿viste? Un belga, un belga, de yo, el símbolo, callate, yo lo decía por dentro, no lo podía decir, porque diciendo, ¿qué estás diciendo a este tipo? No, estás diciendo cualquier cosa. Y le decía la canción, ¿qué sé? ¿qué no? Y dice el belga, mi canción favorita. No, no, no me puedo creer. Te juro, mi canción favorita, que con mi hijo la cantamos del colegio, acá fue el tema que nos representamos en no sé dónde, pero no con el B. ¿Pero en español es de paz? En español, sí, porque el tipo habla español. No, el tipo es belga, pero habla español. Y como esa canción, en realidad, claro, que sí que no, había sido un mega éxito en Holanda, Bélgica, y todos esos lados, se ve que al tipo le quedó, y la usaron para el colegio, la escuela, no sé qué cosa. Y se pusieron ahí a cantar en la biblioteca de la Mazanadera. Y le encantó, y nos pusimos en la biblioteca de la Mazanadera con la guitarra, que no, que nunca ha sido una cosa rarísima. Claro que no te esperaba, que eso pueda llegar a pasar. Sí, fue muy raro. Bueno, a ver, entonces, el símbolo ya éxito, tuvieron singles impresionantes, La Isla del Sol también lo recuerdo. Y bueno, ¿cómo siguió eso después? ¿Hasta qué año fue que vos produjiste el símbolo? ¿Cuándo arrancaste con otras bandas? Hice otras bandas para España, muchas bandas, otras funcionó en Chile, es como que hice símbolas, como La Símbola, otros grupos del estilo que los vendíamos directamente a la producción a otras compañías de España, muchas, y después también en Chile anduvo muy bien, otro grupo, con esta chica que te contaba de hace un tiempo, esa le hice un disco llamado Azul Caribe y explotó en Chile. Lo habíamos hecho para España, pero explotó en Chile. Lo que pasa es que a partir del 2005 empezó también el problema con la piratería. Ahí se empecé, como que de 2005 hasta unos años atrás, cuando medio que se acomodó todo, hubo un tiempo del desierto, como decían los de la discografía, que una cosa así... Sí, ahora se empezó a acomodar con las plataformas de streaming. ahora ya está funcionando de vuelta, pero fue como unos años de incertidumbre que no sabías qué pasaba, porque se dejaron de vender discos, que era un ingreso importantísimo. En ese momento, ¿cuál era el ingreso principal? ¿La venta de discos? ¿La autoría de los temas? Y sí, todo, la verdad que sí. La venta de discos era muy importante, porque me acuerdo cuando empezó a pasar todo esto, eh, total, ustedes tienen las shows, me acuerdo que decían, no, los shows, pero la venta de discos también era recontra importante. Primero te pagan, aunque la discográfica te pagaba un 5%, un 6%, un 10%, porque casi todo era de la discográfica, pero bueno. O sea, si la persona paga 100 pesos por el disco, vos te llevan 5. Y ponele que sí. Sí, pero vendías millones de discos, entonces cerraba. se compensaba. Compensaba, pero igual era repoco, pero mismo así servía, era una fuente interesante de ingresos. Después tenías los shows, obviamente eran importantes también, y los derechos de autor, si vos compusiste las canciones. Porque tenés dos derechos, tenés el derecho de autor y el de intérprete, porque vos podés ser el autor de una canción y no ser el intérprete, o sea, el que la cante, ¿viste? Hay muchos autores que le hacen a otros, o podés ser intérprete también de una canción que es un éxito pero vos no la habías hecho, o podés ser autor e intérprete, las dos cosas. Y esos derechos también se cobraban que también eran interesantes, que también venían atados a la venta de discos, porque la venta de discos también pagaba derechos, era como toda una gran bola enorme que de repente, pum, se cortó con Napster y todo lo que empezó desde ese momento, se acabó la venta de discos y es como que todas las discográficas empezaron a cerrarse, decayeron todos los contratos, fue como una bola así de tipo la inmobiliaria esa, se cortó así, no de un día para el otro, pero no sé, en un año o dos, desapareció. Entonces todos los contactos y cosas que teníamos con discográficas de afuera donde yo producía discos y vendía y cosas espectaculares, desapareció. Y ahí medio como que nos quedamos, y además terminábamos de montar este estudio, o sea, el timing perfecto. O sea que este estudio se hizo en el 2007, ponéle... 2005 arrancamos, pero nos mudamos acá andando en 2007, sí, siempre 2006. Yo ni había nacido todavía. No, yo tenía dos años. En diciembre de 2006. Y en estos momentos, ¿estaba presente el tema de la cocina, del pan? ¿En qué momento empezó a surgir? No, la comida sí estaba, sí, sí, ahí sí, siempre ya yo los fines de semana me encantaba cocinar, tenía una horna leña, me había mudado, tenía una casa, empecé a... me casé y todo eso, y empecé a cocinar con amigos, siempre invitaba, amigos, vengan acá, acá, mi mujer siempre, otra vez sí, venía un quilombo a las casas, vengan a comer todo, hamburguesas, pizzas, cosas, como que me gustaba cocinar, patas de jamón en el horno, sándwiches, fiestas, qué sé yo, siempre fui haciendo eso, pan, catando algún pan, alguna baguette, baguette, así, pero todavía muy incipiente, te hablo de 2005, esa época, del 2000, 2002 a 2006, 7, por ahí hacía cosas que se me ocurrían, pero la masa madre empecé ya en 2012, 2013, sí, 2013. Vos en el 2013 empezaste a investigar sobre el tema de la masa madre. Sí, pero veía en la tele un poco otros... ¿Qué veías en la tele? El Gourmet, siempre había un canal, El Gourmet, que se llama Canal Cocina en España también, veía cocineros conocidos de acá o de otros lados y que veía clases de cocina, pero veía este que hacía masa madre, hacía... los franceses de Lepi hablan de la masa madre, la masa madre, yo no sabía en qué era la masa madre, miraba qué es la masa madre y empecé a investigar y veo que demoraba mucho tiempo hacer la masa madre. Uy, ¿qué es esto? Cinco días, yo soy súper acelerado, digo, no sé, lo vi ahí, después un día empecé, bueno, a ver qué es la masa madre, investigo, googleo, y empecé, no sé, hice un día una masa madre y funcionó, no sé cómo, después hice un primer pan y empezó a andar. ¿Qué es la masa madre? Vamos a la pregunta básica que te la tengo que hacer. Es levadura casera, digamos, una levadura casera, ¿no? La levadura sirve para que el pan crezca. Leve, crezca, genere esto, un volumen, miga, que no sea pesado, esa es la levadura y esta es una levadura casera que es la levadura que se usó toda la vida antes de la levadura que vos compras en el súper y empecé, me llamó la atención eso, no sé por qué, me llamó la atención y empecé a hacer panes de esos y ya empezaba un poco con las redes siempre, después estuvo mezclado la computación, los celulares, la tecnología aplicada a la, primero, bueno, antes a la música, después pasó a la publicidad, faltó la publicidad entre medio, ese desierto, eso era que pasaba hasta el pan, más o menos, si bien seguía con la música nos fuimos metiendo en publicidad sin querer, pero nos metimos en publicidad que eso nos ayudó a subsistir un tiempo porque la música estaba complicada mientras se fue acomodando la música, bueno, y eso también lo hacíamos con computadoras, y el pan, bueno, entre medio, sí, ya empecé con los panes, hacer panes y cocinar también y pizzas y todo eso, panes de hamburguesa, todo eso me gustaba hacer y, vos subías las fotos a, empezaba a subir las fotos a Facebook y a Instagram también, si miro mi Instagram, ¿qué cuenta de Instagram tenías en ese momento? Bueno, se llamaba Cuca Marcha, como la canción, empezaba como Cuca Marcha y tenía fotos, bueno, en ese momento empecé a producir a Maxi Truzzo también, que es un artista conocido, que era música electrónica, pero un poco más pop, pero sí, siempre fue una base bailable, eso siempre hubo, y entre medio de eso, yo ya estaba ahí con las masas, de repente me acuerdo haciendo un pliegue y una masa grabando, graba, dale, yo haciendo un pliegue, me traía bowl de mi casa, cosas raras, y empecé a mezclar un poco eso, pero me perdí, que te voy a decir, de la tele, de los franceses, esos que estaban los franceses, veía lo de la masa madre, eso es como me fui metiendo un poco en el tema del pan, tenía todo el conocimiento o lo que me había quedado de España, de los bocatas y todo eso, de comer esos panes crujientes y ricos, entonces siempre estuvo el pan ahí, me dio dando vueltas y me puse a hacer estos panes y a sacarle fotos y a subir en las redes, en Instagram, en Facebook, me metí en grupos después de cocina, O sea, en ese momento se subían fotos de los panes que vos ibas haciendo, de los errores que ibas teniendo también. Sí, empezaba a subirse alguna receta o cómo era que lo hacía, también miraba mucho afuera, siempre me gustó investigar en Instagram o Facebook o YouTube, panaderos o gente que hacía panes en Estados Unidos, en Francia, no sé, en varios idiomas, no importa, yo trataba de leer, de sacar toda la información que pudiera de todo y en base a eso empecé a armar lo mío y se ve que, bueno, en Argentina, si bien no es que yo fui el primero en hacer masa madre, obvio que no, pero por ahí fui el primero que empezó a subir fotos un poco más, no sé, más estéticas, no sé qué era, empecé a encontrar una vuelta a sacar fotos que descubrí que me gustaba sacar fotos y ahí eso me abrió un montón de contactos y gente que me empezó a seguir y a preguntar y gente conocida y me decían si daba clases y no sé cuánto, yo clases, no sé qué. Yo te llegué a ver haciendo follow on follow en el estudio allá en, ¿qué fue? 2014. Sí, me acuerdo que tenía 200 seguidores, no sé, una cosa así y miraba los que tenían 10.000, digo, ¿cómo haces para tener 10.000? Tengo 200 y lo que me costó juntar 200. ¿Y qué hacías? Entonces, follow on follow de cuentas que... Entonces, investigué, leí, a ver, ¿cómo haces para subir seguidores? Digo, la opción es que sigas, que te pongas, busques a alguien, que veas que es medio lo que haces vos, que le vaya bien y veas a los que lo siguen a él o le likean en las fotos, vos los empiezas a seguir. Entonces, empezaba a seguir... Como que le llamaban la atención un poco. Claro, le llamaba la atención a los que veía que les gustaban cosas parecidas a las que hacía yo, los empezaba a seguir. Eso le llamaba la atención. Uh, mirá, este me sigue. E inmediatamente me empezaban a seguir. Y vos los dejás de seguir. Perdón. Y eso le pasó afuera y me acuerdo de eso. Uy, me está siguiendo no sé quién. Uy, lo voy a seguir. No, te va a hacer... Y después mira, uy, no me sigue, te dije. Bueno, lo hice un poco ahí, pero no sé. Pero de repente empezó a andar solo. Pero se ve que eso funcionó porque por ahí seguía alguno que la movía. Entonces ese me hizo conectarme con otros. No sé cómo fue, pero de repente descubrí que me seguían, que yo no tenía ni idea del mundo de las redes. Yo venía de la música. Eso es lo que pasó. De repente me metí en el mundo de las redes y de la gastronomía, que yo los veía en la tele, pero más allá de eso no tenía ni idea. De repente descubro un mundo entero, nuevo, que me tiré así. Ah, para. Y ahí empiezo, veo a cocineros que me seguían y que tenían un montón de seguidores y cosas. Y digo, ah, pero para esto es enorme. Como que no entendía dónde me había metido. ¿Era cuca marcha en ese momento? Era casi. Bueno, sí, puede ser. Sí, todavía era medio cuca marcha hasta, eso fue hasta fines de 2016. 2016. Todavía estaba la revista acá los últimos meses que ya se iba a ir la revista y uno de los diseñadores que trabajó acá, acá me dice, Ramón, no podés llamarte cuca marcha. Lo único que subí son panes, porque ya en ese momento solo subía panes. Claro. La música y todo lo que venía subiendo en Instagram, que está en el Instagram, si te vas para atrás, vas a ver cualquier cosa. Estaba ahí subiendo panes, panes, y me dice, no podés llamarte cuca marcha. Tenés razón. Ahora vengo. Me acuerdo, subí acá al estudio o al ex estudio y dije, a ver, ¿cómo me voy a llamar? Gluten Morgen. Así es, pero ¿te vino de la nada? Porque yo ya a veces ponía Gluten Morgen en los copies, en los textos. ¿Y por qué ponías Gluten Morgen? Porque era un juego de palabras de Guten Morgen, que en alemán quiere decir buen día, good morning. Y como te dije, me pasa alemán y todo eso, siempre me quedó el ruido, ¿no? Sí, sí. Lo miré mal, le hice la mirada, láser. Siempre ya estaba aprendiendo alemán, me gusta el alemán y todo, entonces me parecía divertido el juego de palabras de Guten Morgen y no sé, sonaba Guten Morgen, qué sé yo, no sé por qué. Como lo de la cuca marcha que un día apareció. Te vino, bueno, son ideas que te vienen. Vino así, Guten Morgen, Gluten Morgen, digo. Y en cinco minutos hice el logo también, a ver, me metí en el Photoshop, a ver, pic, pic, rodaja de pan, claro. Y la tipografía es la que tenía instalada en el Photoshop, no es que era la tipografía, eran cinco tipografías, armé Gluten Morgen, chao, y bajé, mirá, Gluten Morgen, y quedó hasta el día de hoy. Y sí. Y funcionó, bueno, y ahí empecé en 2017 como que ahí me profesionalicé, digamos, que ahí monté el estudio, la Tuti, que había estado acá, se fue, yo lo llevé un poquito también, perdón, y nos quedó libre ahí abajo y dije, voy a montar el lab abajo. O sea, en una oficina en la que era una revista se terminó haciendo un lab. Un lab, claro, este es un edificio que tiene tres pisos, digamos, el estudio, digamos, está en el piso en medio, arriba tengo una oficina y abajo era donde estaba esta revista y toda la sala, la parte más común, digamos, o del lobby, no sé. Y quedó un espacio libre y dije, chau, voy a poner un lab ahí o no un lab. Sí, Gluten Morgen Lab fue ahí, dije, lo hacemos para poder no tener que ir con los bowls. Yo venía de mi casa, todos los bowls, las cosas, entonces dije, bueno, lo hago ahí abajo y empiezo. Y en ese momento, unos meses antes, la conozco a Marina Kopman por accidente también, porque yo estaba en un grupo de panaderos. Marina Kopman, Marina Kopman. Estaba con Marina Kopman, que en ese momento yo no sabía quién era Marina Kopman, que es recontrarregrosa, es una, es doctora bioquímica, se encarga ella de la habilitación de casi todos los restaurantes de Buenos Aires y ferias, o sea, ella decide quién abre, quién no abre, y un montón de cosas, pero yo en ese momento no tenía ni idea quién era Marina Kopman y estaba en un foro de panaderos donde había panaderos conocidos de Le Pen Cotidien y de otras panaderías conocidas de acá, estábamos en ese foro que no nos conocíamos, éramos amigos virtuales y uno tira, mira, Marina Kopman da una clase de masa madre y lo tira ahí al flyer. Podríamos ir y todos nos miramos, nos miramos, leemos como diciendo, qué clase de masa madre, a nosotros, clase de masa madre, no, olvídate, pero después dice, no, no, pero podremos ir a la clase de Marina Kopman a conocernos, si no nos conocemos, qué buena idea, y ahí todos, sí, dale, sí, estoy, 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 fuimos todos a la clase de Marina Kopman a conocernos, era como estar de vuelta en quinto año, no era que iba a saber de la clase, era para conocerles ustedes, por eso, arranca la clase y Marina empieza, bueno, les vamos a contar la clase, ni bola, todos, era tipo quinto año del colegio, todo, acá, un quilombo, bueno, silencio, chicos, el otro se trae un pan de Le Penco tiene enorme así, lo corta, un quilombo, Marina, pobre, era un, nadie le daba bola, pobre, ella cree que yo sí le había dado bola y era uno de los peores, me parece, y de repente, pasa uno, uno, el de Le Penco tiene, no sé qué dice Marina, y él, no, 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 eso no es así, pasa él y se pone a dar clase, no, 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 un papelón total, pero bueno, la clase estuvo divertida porque sirvió para conocernos con Mariana, que Mariana, lo que yo me di cuenta en ese momento es que Mariana sabía como es bioquímica y teórica y todo eso, sabía muchísimo la teoría, pero el tema de la práctica todavía le faltaba un poco, y yo tenía la práctica, pero no tenía la teoría, entonces, cuando estaba esto acá abajo le digo, Mariana, ¿por qué no? Que ni la conocía, la conocía ahí, por ahí ya me habría visto en algún foro, alguna cosa, pero no es que éramos amigos ni nada, no sé, les mando un mensaje, hola Mariana, mirá, voy a inaugurar un Gluten Morgan Lab, acá, ¿querés dar una clase conmigo? Vos haces la parte teórica y yo hago la práctica, sí, dale, sí, dale, digo. Así de una, se tiró la pileta. Sí, dale, me dijo, de una, yo ahora lo pienso que estás loca. Bueno, y vine y dimos una primera clase juntos de Mazamaru y fue un éxito, entonces, una, dos, tres, cuatro, un montón de clases hasta que después terminamos sacando un libro, que era la clase esa que dábamos juntos. El libro ese se llama Mazamadre, pan con sabra pan, que está por la quinta edición. Quinta edición, sí. Una edición, ¿cuántos libros son? Para tener idea. No sé, diez. No, no sé, no, unos cuantos, pero la verdad para este tipo de libros de gastronómicos, la verdad que superó las expectativas. Me acuerdo cuando fuimos al lobby del aeropuerto, estaba el libro, o sea, es como que están varios lugares, digamos, está presente. Sí, el libro, el otro me mandó una foto, no sé dónde, en las librerías, lo han puesto de vuelta ahora otra vez ahí en cartelera. Pero, sí, y sacamos ese libro, no, pero fue muy raro con Marina, sí, empezamos a hacer esas clases y funcionó muy bien. Y después me largué yo solo también a dar clases, pero ya no tan teórica y dije voy a hacer más prácticas. Es que yo creo que ahí está el shade de lo que pasó, como que vos supiste comunicar de una forma más simple y más práctica algo que tal vez si lo explicas de otra forma es complicado. Era más complicado. Vos tal vez le encontraste la vuelta a esa casera porque le encontraste el camino simple. Claro, es que como yo no ve, nunca estudié gastronomía ni nada y lo hice a mi modo. Quizás yo lo empecé a explicar de una forma como lo entendía yo, como me hubiera gustado que me lo explicaran. Entonces, por ahí eso es lo que funcionó, viniendo justamente sin todos esos prejuicios o no prejuicios, como por ahí venís, por ahí ya con vicios, ya más marcados. Yo lo empecé a hacer a mi modo y bueno, se ve que... Por ejemplo, una masa madre, ¿vos tenés que pesar lo que le ponés harina en lo que le ponés de agua? Teóricamente sí, pero yo dije no, lo hacemos a ojo y funcionó y así con varias cosas como el panetone me pasó con Jordá, que la masa madre, que el coso, no sé qué, yo lo voy a hacer con la masa madre mía, líquida así y funcionó. O sea, como que hay otros... Salir de la caja, no sé, como que se puede salir de la caja y si llegás a otro resultado también funciona. Por eso no ir tan a rajatabla con la receta, como dicen, hice tu receta al pie de la letra y no me funcionó, es que no tiene que ser al pie de la letra, la receta es como una guía, vos después tenés que pensar y tratar de ver cómo lo adaptás, es medio así. Pero sí, yo creo que eso le gustó a la gente por ahí que haber salido de la nada, porque es como que yo que caí en un paracaídas en cualquier lado, no es que estaban todos acá y yo caí por ahí, hola, y empecé a andar por ahí sin pensarlo. Por eso si lo visto lo hubiera pensado no me hubiera salido. Está bien, cuando empecé a andar ya un poco lo empecé a guiar, pero como que surgió además de grande, por eso yo ya estaba para jubilarme y de repente... Bueno, en dos anitos. Entonces, después de haber dado esta clase, o sea, diste una clase con Mariana. Ah, acá. Ok, después... Inauguramos el Lab, inauguré en abril 2017 el Lab con Mariana acá. Ok, y una vez que el libro salió que fue un éxito que se promocionó, ¿cómo siguieron los pasos? De ahí descubrí, entonces me empezaron a seguir cocineros conocidos, no sé, y me empecé a meter, de ahí a descubrir que, no sé, Adolir y Goya, en Christophe, un montón de gente, mismo los franceses, Olivier y Bruno, que los veía en la tele, de repente los conocí y cosas así muy locas, terminando clases en ferias con Fabio Alberti, que también estaba en esa famosa clase de Mariana Kopman, Fabio Alberti, que es un humorista muy conocido, me hizo dar una clase con él en una feria de cocina gastronómica acá muy grande. Después vinieron viajes, empecé a viajar a Uruguay y a otras partes, a Barcelona, terminé viajando y dando clases con Daniel Jordá, que no tenía ni idea. Daniel Jordá, le digo, che, voy a ir a Barcelona. Daniel Jordá, que es un panadero súper reconocido de Barcelona, vos lo tenías como Daniel Jordá. Sí, era casi Daniel Jordá y Michael Jordan, eran los dos. Y le digo, voy a Barcelona, me gustaría conocerte, porque éramos amigos de Instagram, voy y grabamos algo. Él me dice, no, no, vamos a dar una clase. ¿Cómo dar una clase? Sí, damos una clase y terminamos dando dos clases y fueron un éxito en Barcelona y no sé, eso me fue uno conectando con otro, después Jordi Morera, este, acá, no sé, es como que se fueron abriendo muchas cosas raras que no, no sé, se abren. Lo que tiene es que por ahí yo me mando, eso es lo que es por ahí, no es que lo pienso mucho, me mando y veo, si no voy para atrás, pero como que no lo pienso, por ahí no, eso quizás es algo que creo que tengo por ahí en común en todas las cosas, que como que no lo pienso mucho y me mando, sí, no pienso. Ok, ok, a ver, entonces, para situar el tiempo en la pandemia, digamos que fue el boom. En la pandemia fue el boom, sí, fue raro, por eso, yo te decía, ya venía esto creciendo, yo venía subiendo, siendo conocido, ya iba a la televisión, había sacado el libro, cosas, pero la pandemia es como que todo el mundo de repente se puso a hacer pan porque como la gente tenía tiempo de sobra, eso es lo que pasó, tenías tiempo de sobra para hacer, se metieron mucho en la cocina, pero el pan, no sé, el pan tiene eso, lo mismo que por ahí me atrapó a mí, como es algo básico, algo tan antiguo, no sé, intrínseco que tiene el humano, empezó todo el mundo a hacer pan, hubo el problema con la levadura, que se acabó la levadura, empezaron a buscar otras opciones, era la levadura casera, que era la masa madre, empezó todo el mundo con eso y además ahí me empezaron a contar, a los pocos, en abril, yo vi a mi Instagram que subía, no sé, 3.000, 4.000 seguidores por día, era una cosa que dije, ¿y esto? ¿qué está pasando? No entendía, viene de repente los videos, todo estaba explotando. Yo me acuerdo en la pandemia que habíamos armado la, o sea, estaba la cuenta de Facebook, estaba YouTube y estaba tu Instagram, no había ningún canal más y yo de repente te digo, che, armemos un grupo de Facebook que se llame Gluten Morgan y vemos qué pasa dentro de la página y de repente se empezaron a sumar personas en Facebook y de repente un día para otro habían 50.000 personas y ahora hay casi 100.000. Sí, que comparten recetas obviamente. yo en esas páginas empecé a meterme, son buenísimas. Claro, pero es como que estaba la página pero no había un grupo, o sea, en la página la gente puede comentar lo que quieras pero en el grupo empiezan a compartir sus recetas. de amateurs, de civiles. Claro, y es como que tal vez al estar bien parado durante la pandemia hubo una plataforma que hizo que empiece a levantar todo y que termine pasando que yo, algo que me flasheó fue que cuando fuimos a Barcelona fuimos al Camp Nou a la cancha del Barça y te reconocía la gente. Sí, un delirio. La segunda vez en mi vida que voy a la cancha de fútbol. No, 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 eso es una locura. Sí, un delirio. Me ha pasado eso que me han reconocido en lugares muy raros, eso sí que es medio loco. ¿En qué lugar raro te reconocieron el más raro de todos? Bueno, en el verano estuve que alquilé una casa y no sé qué, tuve un problema eléctrico en la casa que no venía de luz. En el sur, en medio de la Patagonia no venía la luz, no sé qué, llamo a los de la inmobiliaria, che, estoy sin luz, son las dos de la mañana, no sé qué, bueno, vienen, hasta que logro que alguien venga, vienen con la linterna, los dos con la linterna ahí, acá, mirá, me parecen los cables de acá, no sé qué, y de repente me enfoca gluten morgan. Y digo, ¿eh? Rarísimo. Sí, muy raro. Y también me pasó en Australia, creo, hace unos años atrás, todavía no había pasado la pandemia, esto fue antes, estamos en Australia con unos amigos y en una playa y uno le dice, che, preguntémosle a alguien qué onda, no sé qué cosa, mirá, digámosle eso, deben ser argentinos, por ejemplo, con un termo, que eran uruguayos igual. Y vienen, che, perdóname, le dice a mi amigo, no sé qué, gluten morgan. Y digo, ¿eh? En Australia, ¿viste? Una cosa más rara. Rarísimo, es que también eso es lo que te da las redes sociales hoy en día, que podés llegar a, o sea, no te quedás en tu país, tal vez si salís en la televisión en tu país o en su momento era algo de acá. Sí, no, ahora es algo global. Es algo global. Sí, me va a pasar en aviones también, ahora vas y digo, ¿qué es lo que te mordes? No sé qué, tengo un problema con el pan, y viste, ochenta, y vos bajando el carrilón con quilombo a la gente, sí, bueno, ahora te digo. No, es internacional. No es que te estás quedando con algo local de acá. No, 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 es algo. Y nos pasó también, ahora me hiciste correr locas, que fuimos a alquilar el auto en Barcelona. Oh, esa es hermosa. Seis de la mañana dormidos, hola, venimos a alquilar el auto acá, sí, nos dieron el voucher, gluten, morgan, ¿eh? Y me paga, además me de gracia porque la gente me dice gluten, ahora también, cuando vuelvo hace poco en el avión en el aeropuerto pasa una, gluten, y me llamo la cara. Además me pasa eso, que le debe pasar a todo el mundo, me doy cuenta que es conocido un poco, que la gente como te ve todos los días y te ven las cosas, es como que creen que te conocen, o es como que se sienten amigos tuyos, ¿entendés? Que lo entiendo del lado de ellos, porque a mí también pasa viendo a otros, pero yo que no sé quién realmente me está viendo, ellos te saludan con una emoción y con una cosa, hola, gluten, ¿cómo andás? Y yo por ahí, ah, sí, hola, tenés que reaccionar un segundo, ah, cierto que soy gluten more, hola, porque estoy como distraído, soy Ramón, no soy gluten more, yo estoy así de repente, hola, gluten, hola. ¿Tu mamá te dice Ramón o te dice gluten? me dice gluten. ¿Te dice gluten? No, una tarea buena. Pero así, eso es raro, pero debe pasar a todo el mundo, por eso digo, claro, te agarran en cualquier lado. Ok, para ir ahora a las preguntas más, más de la temática de la panadería, masa madre, es considerado levadura natural. Casera. ¿Qué pasa con las levaduras industriales? ¿Están mal vistas? ¿Vos cómo las ves? No, las levaduras, lo que cree mucha gente que la levadura, le dicen a la levadura química, hay un tema con levadura química, no, la masa madre o la levadura química, no, la levadura, están todas bien, hay dos tipos de levadura, o la artesanal, que es la que hago yo, la que hace todo el mundo de masa madre, y después tenés la comercial, digamos, o industrial, podría ser, que es la levadura que compras en bloquecitos, pero las dos son levaduras vivas, digamos, o biológicas, son seres vivos. Después está la levadura química, que la levadura química son los polvos, por ejemplo, el polvo de hornear, el cremor tártaro, bueno, esta marca conocida de polvito, eso son químicas, esas son las químicas, que no está vivo, eso no está vivo, son reacciones químicas, que vos le pones agua, calor, lo mezclás, genera gas. En cambio, la levadura que compras en bloquecito, en sobrecito, o la masa madre, son biológicas, solo que unas las venden comerciales, y otras no, es más, venden masa madre también. ¿Qué pasa con esa masa madre? Hay de todo, hay algunas empresas que venden masas madres muertas, digamos, o inactivas, pero le agregan el sabor de la masa madre, o de alguna masa madre, y después, como principio activo, le agregan levadura comercial. O sea, es una levadura, pero entonces no es lo mismo. Es una levadura comercial, la que compras siempre, con un polvito saborizado, a una masa madre en especial. No vale eso. Sí, no es masa madre, es una levadura, una falsa, la masa dura. Y, si no, también, hay unas que sí, también, la masa madre activa, funcionan también, existen, o líquidas, sí, eso existe también aparte, porque la pueden comercializar igual. Que algunos en algún momento dijeron, no, no se puede vender la masa madre, se pasa, no sé, cada uno hace lo que quiere, porque entonces tampoco se podría vender el pan, como el pan, que todo se puede vender o no vender, se puede regalar lo que uno quiera, pero no está mal. Pero tenés eso, la comercial y la química, que mucha gente como que cree que el polvito, la levadura es la química, porque hay una confusión, pero bueno, es eso. La masa madre, entonces, para hacerla, necesitas muy pocos ingredientes. Sí, anotá. Arina. Arina y agua, es eso. Es harina y agua. Y millones de micro, de, ¿cómo se dice? De micro, hoy. Microorganismos. Eso. Hace dos horas estoy hablando, se me borró la palabra. Micronutrientes, es decir, de microorganismos que son los encargados de fermentar eso. Que eso ya viene en la harina, viene en el agua, está en el frasco, en el ambiente. Que ahí entra el tiempo, o sea, vos mezclás el agua a la harina y dejás. Y dejás que esos se alimenten de los azúcares de la harina. O sea, la harina en realidad es un transportador de alimento. Los bichitos están en todos lados. El agua los despierta, o sea, los trae a la vida de nuevo y se empiezan a comer lo que encuentran. Pero, ojo, tenés que estar en una temperatura. Una temperatura favorable para lo que nosotros queremos hacer. En realidad, que es fermentar controlado. O sea, la fermentación es una descomposición o una putrefacción, pero controlada. ¿Cuál es la temperatura ideal? 25 grados, por ahí es lo ideal. Pero ahora, hace poco, estuve en Ushuaia, en el fin del mundo. Porque muchos se quejan de que en el frío, bueno, tampoco es que le hice a las 5 grados bajo cero, pero me las arreglé con la temperatura ambiente que había en la cabaña para hacerlo. O sea, se puede. Y se puede hacer a ojo. Se puede hacer a ojo, claro. El tema, si lo vas a hacer casero, ahora si vas a hacer una industria de miles de panes, a ojo es un poco, te puede... Pero para eso está la aplicación. Para eso está la aplicación que te calcula. No, no, pero digo... Está la aplicación de Gluten Morgan para los que no la conocen, que podés poner la fórmula del pan y, bueno, podés hacer a grandes cantidades. A gran escala, claro. Pero, digo, la masa madre en sí la podés hacer a ojo, simplemente mezclando un poco de harina y agua, buscando una textura más cremosa, no tan líquida, y de eso, y así la haces. Pero por ahí sí, si vas a trabajar a gran escala, por ahí es mejor pesarlo un poco. Pero para hacer algo casero, tranquilamente a mano, funciona, no es más cómodo porque no estás tan pendiente de las medidas de no sé qué y lo vas viendo vos y te sale. Y para mantenerla, por ejemplo, ¿eso cuánto tiempo dura? La masa madre es eterna. Es una masa gochi. Pero la podés dejar puesta ahí arriba de la mesa. Bueno, tenés que alimentar. Por eso te digo, es una putrefacción o una descomposición controlada porque la controlás vos. Vos tenés que hacer que eso no se pudra realmente. ¿Cómo lo haces? Siguiendo, refrescándola, que es dándole de comer, que es harina y agua. Vos le decís dando de comer continuamente, todos los días, y eso no se pudre. ¿Y qué pasa si me doy dos semanas de viaje, por ejemplo? Bueno, si la dejas abandonada se va a pudrir, pero ahí la podés bajar, como estábamos hablando de la temperatura. Al bajarle la temperatura, retardás la fermentación y eso lo haces en una heladera, en una nevera. Colocás la masa madre ahí, entonces baja la temperatura y entonces la velocidad de fermentación es más lenta y te da tiempo para irte de viaje y volver. También la podés congelar, deshidratar. Perfecto. ¿Y la masa madre, o sea, se puede utilizar para hacer pan, para hacer pizza, para hacer... Es levadura. Todo lo que sea con levadura lo podés hacer con la masa madre. Acá tenemos, me parece que es un buen momento para abrir un pan. Cortamos un pan. ¿Este lo hiciste vos? No, este no lo hice yo, pero tengo otros que sí, los vamos a presentar en otros podcasts. Ah, dale, mirá. Está liviano, mirá. Bien, ¿eh? A ver, analizame un poco el pan ese vos. Bueno, este es un pan de masa madre, ¿no? Que ahora ya son muy conocidos, pero en su momento eran como unos panes, ¿viste? ¿Socotrocos que son? Que lo primero que me decía de todo el mundo está quemado. Se te quemó el pan. Pero porque en realidad pasó que también la panadería, con este afán de ganar más dinero, empezaron a cortar los tiempos. O sea, la masa madre ya no iba porque mucho tiempo para fermentarse y que vamos con levadura. Y si le ponemos más levadura lo hacemos más rápido y si lo hacemos más rápido también lo horneamos más rápido y empezaron a hacer panes apenas horneados blanquitos. Entonces, como que malacostumbraron a los clientes, digamos, a comer panes blancos y sin cortezas crocantes ni nada porque era más rápido hacer o no, porque es mejor o peor, porque ellos hacen mucho más panes. Claro. Entonces, cuando empecé yo con estos panes me decían, está quemado, está quemado. No, no está quemado, está dorado. Es así el pan. Bueno, esa es una de las cosas que ahora por suerte ya no me dicen más. Y otra vos ves este pan y parece como un socotroco pesado, duro. Pero lo agarrazi es liviano. Lo agarrazi es un pan liviano que eso, bueno, tiene que ver con una buena fermentación. ¿Cuánto pesa un pan de estos más o menos? Este pesa 800 gramos crudo. Ahora ya pesa mucho menos. Pero pasaba eso. Entonces, al tener un pan de este estilo que vos lo ves y decís, uh, esto es un masacote gigante pero si lo sabes bien fermentado es un pan rico y bueno. Además dura mucho tiempo. Yo los he tenido más de una semana ahí al aire, no al aire, guardado en una bolsa y aguanta mucho tiempo porque la masa madre es un conservante natural. No hace falta poner conservantes ni porquerías que gran parte de todos los problemas que tiene la gente ahora con el gluten y todo eso, en realidad no es solo el gluten, en realidad es toda la porquería que le ponen al pan de conservantes y otras basuras. Y vos ves la... Esto es harina, agua y sal. Vos mirá cualquier bolsa de pan y te pone 20 ingredientes. No sé qué son el resto. Bueno, eso yo creo que repercute y además fermentaciones rápidas. El tema de una fermentación larga lo que te da es que el pan ya está predigerido, suena raro, pero estos microorganismos que están se encargan de comer el pan por dentro. O sea, las peores partes del pan se las comen que son los almidones. Entonces vos te comes un pan ya predigerido por los microorganismos entonces lo... te cae mucho mejor a... ¿cómo es? Para la digestión. Para la digestión. Ya está predigerido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las ampollas? Me acuerdo que en su momento estaban medio como mal vistas, ¿no? Estas ampollas son producto para estos panes y no los haces en un día. Por lo general lo haces en dos y lo tenés que tener en la heladera en frío y esas condensaciones de frío o calor hacen que le salgan ampollas que en algún momento los franceses que son como los inventores del pan no les convencían. Mismo las migas también irregulares que sean migas con agujeros a ver cómo está esta. Vamos a ver. Hacían... Tampoco gustaban mucho. Opa. Suena, ¿ah? Nunca corté un pan en mi estudio. Uh, mirá. Uf, si me toma la cámara uno. Bien, ¿ves? Bueno, estas migas así alveoladas. Ufa, mirá como una miga. Esto antes también estaba mal visto. Que en realidad en un punto tienen razón porque si vos te cortás una rodaja a este pan y le pones mermelada, miel, manteca se te chorrea, todo me pasa a mí mil veces y digo, qué porquería, pero me encanta. Pero a ver, la miga es irregular. Eso es para vos un buen indicio de que el pan está bien hecho. Sí, pero en realidad no es lo más importante. Este programa está presentado por Gluten Morgan TV, la plataforma de cursos on demand donde aprenderás a hacer panes y pizzas de masa madre, conservas, hamburguesas, panettone, pastas italianas y mucho más. Con un método de enseñanza muy fácil aprenderás a hacer las recetas que siempre quisiste desde la comida de tu hogar y con los mejores chefs. Accede hoy mismo a glutenmorgentv.com y descubre todos los cursos que tenemos para vos. En su momento cuando empecé a hacer pan de masa madre lo que quería hacer era lograr hacer estas migas que no entendía bien cómo es que se hacían y mucha gente le pasa eso que quieren lograr migas irregulares porque no sé, llama la atención. Pero en realidad lo que primero tenés que lograr es que el pan sea liviano, más allá como es la miga. Que vos lo agarras un pan liviano eso quiere decir que hiciste un buen pan está bien fermentado y está bien hecho. Después cómo está la miga es otra cosa que eso depende por ahí cómo formaste el pan. Ya empiezan a entrar otros parámetros que es cómo formaste el pan, cuánta atención le diste si no le diste tanto, en qué momento lo horneaste antes o después a la temperatura hay cosas más sutiles pero lo principal es fermentar bien el pan porque por ahí tenés un pan pesado una miga toda compacta, apretada que son horribles y me pasó a mí al principio cuando hacía pan si bien mi primer pan me salió decente bastante bien vi una foto hace poco me recordó Google y zafaba de aspecto más o menos pero estuvo bien después no supe bien en realidad ese me salió medio de casualidad pero después seguí viste vas viendo y probé algunos a lo mejor otros peor y en algún momento recuerdo estuve a punto de largar todo a la mierda dije no pueden ser tan horribles los panes de mazamadra que a un montón de gente le pasa que es ácido era una cosa ácida una cosa pesada una miga gomosa compacto digo y miraba a otros japoneses que hacían estos panes y decía wow cómo les sale así y suerte que seguí porque estuve en algún momento y dije esto es una porquería tuviste nada a dejar sí pude haberlo dejado pero bueno por suerte no lo dejé o por ahí estaría haciendo otra cosa el podcast sería de otra cosa la orbitación de la hormiga en la esfera de Marte pero para ver vos hoy en día podés volver a comer de repente un pan industrial industrial bueno sí siempre es el mismo tema de industrial si el industrial está bien o está mal ¿cómo ves ese tema vos? no primero un pan que no esté bien hecho eso diría yo un pan que también puede ser un pan casero siempre digo lo mismo pero es que por ahí hay como dos palabras que te dicen casero uno dice y te pone industrial pero por ahí el casero es horrible y el industrial está bastante bien o viceversa puede ser un casero increíble y un industrial malísimo pero digo no que una palabra o la otra es marketing la palabra es marketing por eso vos pones pan casero y es marketing pero realmente yo he comido miles de panes caseros que son horribles por eso te digo cuando uno va por la ruta te ponen pan casero con salame y vas y compras el pan casero es una piedra casera tremenda y también vas perdón y por ahí también vas y compras un pan industrial que los hacen a granel y no sé qué y es digno la verdad que está bastante bien y es rico pero bueno yo creo que más que nada es el tema de cómo cómo lo ejecutás o los procesos que haces si haces bien los procesos y sabés qué estás haciendo lo podés hacer tanto casero como industrial bien hecho eso para mí va más por ese lado o sea se podría lograr un buen pan de forma industrial a escala sí sí se podría pero respetando los procesos los procesos y los tiempos ese es el tema y ese es el tema de la industria y bueno la industria pero yo creo pero porque por ahí la industria tampoco fueron quizás panaderos los que se pusieron a hacer eso pasa mucho también con con las discográficas que también los que los que manejaban no eran músicos yo creo que hay dos cosas importantes que sean panaderos y que al mismo tiempo el mercado esté preparado para eso que creo que ya está yendo todo para ese lado sí 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 pero porque yo por eso digo tenés que entender y te tiene que gustar si vos lo haces solo por por dinero y no no está tu corazón puesto ahí no haces bien las cosas es como que vas a querer cortar acá saco este para qué 10 horas y en media hora lo hacemos no tiene que ser 10 horas porque en 10 horas el pan va a estar rico las máquinas obviamente además todo el mundo usa ya máquinas para hacer pan amasan fermentan cocinan con computadoras ya o sea el tema es de que eso el hecho de que haya más tiempo alarga el proceso y genera que el precio sea más alto entonces ahí yo digo si está el mercado que quiere ese pan va a estar dispuesto a pagar más por eso no bajar la calidad no bueno habrá que subir el precio pero no es porque es caro quizás es porque es costoso que es otra cosa uno dice que es caro no es caro es costoso cuesta hacerlo pero no es que te estoy robando con esto esto vale 10 porque tiene que valer 10 por el tiempo y la labor que lleva pero si no bueno te vale 1 pero estás comprando una porquería eso es lo que pasa por eso yo creo que si uno respeta los procesos y lo hace bien se puede hacer más artesanal más industrial pero hacer un buen producto para mí va por ahí por eso además ya te decía la industria o la maquinaria ya está metida en la panadería en todas las cosas los vinos también como se hacen los quesos nada es 100% artesanal como se me imagina mezclando el señor acá no por eso digo es como que está medio ¿cuáles son tus tres panes preferidos? mis tres panes preferidos bueno cuando volví de vivir en España a ver vos me hablabas del pan me acuerdo lo primero que dije apenas bajé del avión cuando volví de España dije quiero comer un pebete ¿un pebete? un pebete me acuerdo bajé del avión y dije me quiero comer un pebete de jamón y queso mirá que venía de España a comer los bocatas con panes crujientes en España no hay pebetes no había pebetes más el pan de Viena hay un poco pero no es tan famoso como acá allá son más panes crujientes baguetines baguettes pan de este estilo pero volví me acuerdo quiero comer un pebete es un pan más de Viena más tipo ahora más conocido más suave más dulce más dulce más esponjoso y eso fue mirá ahí me acuerdo el pan pero a mis favoritos bueno la baguette me encanta un pan crujiente para eso el pebete también me gusta mucho y este un pan integral también me gusta mucho el pan de centeno pan de centeno integral si están bien hechos están buenos el tema con los panes integrales que a veces están mal vistos porque son panes secos pesados pero porque están mal hechos si está bien hecho un pan integral es muy bueno para hablar del tema de harinas en diferentes partes del mundo tienen diferentes nomenclaturas ¿no? sí eso como como es por ejemplo la equivalencia para comunicarle a alguien tal vez que está en España y al mismo tiempo también comunicarle bien a alguien que está en Latinoamérica ¿cómo se logra eso? sí es un tema pasa también no solo ha pasado con las harinas o pasa depende con los celulares las televisiones también los celulares también tienen frecuencias diferentes bueno las harinas cada país tiene su forma de nomenclarlas pero básicamente tenés que buscar una harina que dicen para hacer pan o para pizza esas son las harinas que habría que buscar que lo dicen siempre para pan pizza otras son más para repostería no tanto aunque yo he hecho miles de panes con harina repostera y han salido bien después ahora se empezó a especificar o a globalizar un poco más la palabra harina de fuerza como que ahora la harina de fuerza ya se entiende más que eso es una harina con más proteínas que absorbe más agua una harina floja que es una harina que no absorbe tanta agua tal vez lo que suele pasar es que a veces vos pasás una receta y te dicen che la masa me quedó me quedó muy líquida claro tal vez eso es porque no están usando una harina de fuerza que absorbe más líquido suele pasar eso también pasa mucho que si la haces con masa madre la masa madre al no estar muy bien y estar un poco ácida media vinagrada que es lo que le suele pasar al 99% de las personas que hacen masa madre y todavía están un poco perdidas es que esa acidez que tiene la masa madre repercute en la estructura del gluten que es la red de gluten que es lo que hace que la masa se amase entonces si vos la llenas de ácido esas uniones no se hacen entonces lográs masas líquidas porque tanto ácido hace que la masa no se pueda amasar y eso es lo que le pasa a mucha gente eso se soluciona arreglando la masa madre esa masa ya se la tenés que dar a tu archi enemigo aprovechamos para recomendarle a la gente que si quiere ir a hacer el curso de pan de masa madre de gluten Morgan lo pueden ir a hacer en el enlace que aparece acá abajo en este curso que contamos gluten en este curso enseñamos a hacer panes de masa madre hacer la masa madre no hay dos cursos uno donde enseñamos a hacer la masa madre y un pan genérico que es este pan para aprender un poco la técnica de que trata y después hay un segundo curso que es para los que ya saben hacer la masa madre y ese primer pan para hacer 10 recetas diferentes de otros panes baguettes panes hamburguesas focachas chapatas un montón de cosas más está bueno porque además este curso no es de que es en vivo y es por única vez sino que tenés acceso en tu biblioteca de cursos para poder hacerlo cuando quieras la podés ver cuando quieras y aprender y está bien claro y dividido en capítulos y la gente además manda los panes que hacen y están buenos está muy bueno la verdad que sí mucha gente me asombra eso y me digo mira funcionan la gente que escribe hice tu receta y funciona hice tu receta y funciona que es raro porque en las redes y todas estas cosas no todas las recetas siempre funcionan no están bien y digo bueno que bien me alegro que funcione porque realmente yo las hago para eso para que la gente aprenda y las pueda hacer también en su casa obviamente tenés que siempre poner un poco de sentido común y ver cómo lo resolvés no exacto a rajatabla pero sí es muy loco también porque tal vez si uno a simple vista lo ve dice bueno el público de Glute Morgan tal vez son las personas que no saben de panadería y quieren entrar en este mundo pero también hay panaderos ¿no? también hay panaderos sí eso me ha sorprendido panaderos tradicionales siempre que por ahí como la masa madera estaba un poco abandonada esto le sirvió para refrescar o sí recuerdo antes cuando hacíamos y me han dicho muchos panaderos que lo han usado en mis videos para hacer hace poco también me robaron en no sé qué panadería haciendo un curso con Glute Morgan y yo mire están viendo los videos de YouTube sí 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 me habían puesto haciendo el curso con Glute Morgan bueno sin ir más lejos cuando fuimos por ejemplo recuerdo una en Madrid que fuimos a la panadería de Obrador San Francisco que todos los panaderos se querían sacar una foto con vos sí qué loco en lo de Jordi Morera ¿te acordás? la de Jordi fue terrible la que tenía ahí al panadero y te pidió una foto a vos y Jordi le dice pero a mí nunca me pediste una foto y le pedís una foto a él en su panadería eso fue hermoso y la de León ¿te acordás? la que fuimos a sí también contala vos sí que estuvimos una vez en este grilo esta parrilla digamos que hace carne de huey madurada el capricho de las afueras de León que llegamos y uno de los chefs de ahí me dijo que él también trabajó en una panadería grande era medio industrial esa panadería y le enseñaron justamente a los panaderos para que se pusieran un poco más en el rol artesanal y les mostraron mis videos me dijo no sé qué y funcionan no es que eso es muy loco me resulta muy loco también nos ha pasado que gente por ejemplo que bueno que te escribió si te decía yo empecé con mi emprendimiento de panadería gracias a vos eso te suele pasar también me pasó en la pandemia mucha gente que se quedó sin trabajo me empezó a escribir che gracias a vos y las pizzas y no sé qué pude zafar y poner una pequeña pizzería y ahora no sé qué no sé cuánto y hace poco me pasó en algún lado donde fue bueno si estaba de viaje ah sí en Cariló y me habían dicho que alguien con mi libro no sé qué se había puesto una pizzería y no sé cuánto que le han dado bárbaro y bla 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 y es interesante divertido raro nunca lo pensé hablando de pizza ahora que sacaste el tema mejor pizza tu pizza prefería el momento si no ahora me gusta mucho la pizza romana tipo en pala sí me gusta mucho la napolitana también me encanta pero es como que la otra también un poquito más crocantita pero muy liviana y aireada me gusta mucho pero sí definitivamente hecha en horno a leña o horno pizzero sí eso sí ok me gusta mucho la viga me gusta mucho que no es masa madre pero es como la viga que es es un prefermente está hecho con levadura pero como que está un poquitito más cercano a lo que es la masa madre porque es prefermentar o fermentar de antemano una masa entonces le da más sabor aromas aire no es la masa madre porque no es con levaduras salvajes sino que es con el Saccharomyces cerevisiae que es la levadura ¿cuánto tardas en hacer? de un día para el otro por eso eso es lo bueno hacer de un día para el otro no hace falta perpetuar la viga ok lo haces una vez de un día para el otro y funciona ¿y el poolish? y el poolish es similar pero es más con más agua o sea es lo mismo el mismo principio prefermentar algo solo que la viga tiene por ahí la mitad del peso de la harina en agua y el poolish tiene el mismo peso de harina y agua ¿y para pizza que preferís poolish? masa madre o viga me gusta la viga mucho también con masa madre va la masa madre también me gusta obviamente sí pero la viga es como que tiene algo muy italiano los italianos muchos lo hacen con viga más los romanos en todo caso o con levadura la pizza napolitana se hace con levadura no con masa madre la original mismo también pasa con la baguette la baguette francesa está hecha con levadura la original por espos levadura no es que se hacía con masa madre ahora yo también digo baguette con masa madre pero la original es con levadura ahora que bueno el año pasado tuvimos la posibilidad de Italia con una harina que nos llevó ¿notaste alguna diferencia entre la harina italiana y la harina común de acá? bueno lo que tiene la harina italiana que no es que no es cual es mejor o peor depende para que la quieras usar la italiana están hechas con trigos blandos o sea son trigos más extensibles entonces por ejemplo para pizzas y esos son buenísimos porque te dejan estirar lo mejor que por ahí los trigos de acá los españoles que son trigos más duros más tenaces que cuesta más estirarlo por eso depende qué es lo que vayas a hacer pero las calidades son buenas en todos lados ya te diría o sea yo lo que sentía era que la pizza era más liviana sí bueno sí es muy liviana también por la fermentación como le hicieron la cocción hay muchas cosas la mano de los italianos pero sí esa harina es ideal porque se deja estirar mucho y se puede inflar mucho y queda súper aireada y está un poco caliente ¿no? sí bueno unas pizzas fritas sirviendo a ver han habido creo que tres días que comimos pizza sí ya no la quería ni ver desayuno almuerzo pero ese viaje a Italia me sirvió muchísimo para aprender si bien yo ya hacía pizza y sabía creía que sabía pero nunca uno termina de aprender estuvo genial ver cómo lo hacen allá la viga cómo trabajan las cosas ¿qué aprendiste? ¿cuál fue lo...? bueno la viga yo hacía viga pero ahí vi bien cómo usaban la viga cómo la cortaban cómo la fermentaban cómo estiran la masa cómo la dejan fermentar más tiempo detalles que uno va puliendo o por ejemplo me pasaba por ahí desmoldás la masa y no te queda muy redonda entonces la otra vez la veo a Luigi que es italiano y la masa había quedado media media hace tuc tuc y le da forma y digo era ese el secreto ¿viste el chico este? que no me acuerdo si se hizo famoso que se hizo recontra famoso era muy humilde este chico de Senegal no sé dónde es y se hizo famoso en TikTok creo en parece sí es el TikToker ese bueno que ve justo ve la masa y yo quedó Ecuador a ver y él hace tic tic listo bueno así me sentí cuando lo vi a Luigi y digo claro era esto era esto era tic tic digo bueno así digo esos detalles bueno uno va viste vas puliendo puliendo pero nunca terminás de pulir 100% siempre aprendés cosas nuevas sí también con las temperaturas del horno las temperaturas del horno el horno tiene que estar a una temperatura alta para claro los tiempos cómo bollar la fermentación todo uno no para nunca de aprender y lo bueno es practicarlo porque cuando lo practicas ahí te terminas de cerrar el proceso si no te queda en el aire la teoría es que bueno ahí también está el valor de todo esto porque tal vez alguna gente te puede decir tanto por una receta o che pasame la recetita dale como que no tiene todo un proceso detrás no es de que o no sé che te compro un curso y me das una receta no todo tiene un proceso un trabajo que no estás viendo y eso tal vez no lo notan tanto todo ese proceso hasta que se ponen a hacerlo cuando tenés ponen a hacerlo me pasó en la pandemia mucho con algunos colegas que por ahí veían mis videos y mis cosas y no sé qué no sé como muy simple por ahí o como bueno es así nomás pero cuando en la pandemia se frenó todo y todos tuvieron que empezar a no sé a reinventarse o hacer cosas o grabar videos que nunca habían grabado es que ahora cambió el algoritmo y ya no es más la foto ahora es el video y el video no es tan fácil como la foto y entonces muchos me empezaron a decir che Ramón o Gluten no estaba tan mal lo que vos hacías no es tan fácil nada es fácil a ver seamos sinceros existía un prejuicio cuando entraste como que che que hace este metiéndose en mi terreno claro ahí sí pero no sé para mí el terreno es enorme hay espacio para todo el mundo todos pueden hacer sus estilos sus cosas cada uno tiene su forma y lo secreto para mí no es estar mirando andá para adelante vas a hacer lo tuyo y si lo haces bien y te gusta va a funcionar bueno este viaje que hicimos a Italia fuimos también al mundial del panettone el panettone también hablando de los procesos y desarrollo de recetas vos generaste una receta que es digamos fácil o práctica para hacer menos difícil menos difícil menos difícil el panettone es complicado sí por eso surgió con Jordá que me decía el aceite un panettone demos clase de panettone yo le vi a que la hace con la masa madre sólida y no sé cuánto que no sé por qué la tengo bloqueada no puedo hacerla algún día me voy a poner a hacerla pero dije la voy a hacer con mi masa madre líquida que por lo general no se hace con masa madre líquida ¿cuál es la diferencia entre la sólida y la líquida? es que es más deshidratada la masa madre sólida es más deshidratada la vas sacando agua y la haces como una masa dura y la mía es más líquida pero tampoco es recontralíquida pero es más líquida la mía entonces la hice con eso adapté un poco una receta original de un panettone que encontré la fui tuneando acomodándole a ver hago esto lo otro no sé qué y surgió un panettone que anda bien no será el de Jordá o el de Torre Blanca o unos mega panettones pero es un panettone decente que dentro de todo es un poco más fácil de hacer que el otro que lleva es muy complicado realmente hacerlo pero no se puede por eso hay siempre otros caminos para hacer cosas ¿panettone de chocolate o panettone de frutas? ahora me gusta el de frutas el de chocolate por ahí es el primer si dame de fruta de chocolate pero después si está bien hecho es el de frutas sí pero el de fruta está muy bien hecho es rico bueno hablamos entonces de panettone fuimos después entonces a Barcelona contemos un poco sobre el lab que tenemos allá bueno el lab es lo mismo que tenemos en Buenos Aires puesto allá que sirve justamente para tener un pie en Europa ya que estábamos teniendo muchos contactos con europeos y cosas mucha gente de España y público de España esto surgió a raíz del viaje que hicimos a Italia dijimos bueno vamos a Barcelona pero un viaje a Italia y dijimos vamos a Barcelona a ver qué onda y de repente se abrieron unas puertas las de Italia no se abrieron tanto están ahí igual pero de repente se abrieron unas puertas en España interesantes que igual siempre hay algo en Barcelona entonces decía yo bueno fui a vivir a Barcelona tengo familia de Barcelona es como que Barcelona te está tirando la música también me lleva a Barcelona dicen miles de negocios de música en Barcelona los panes de nuevo en Barcelona hay algo ahí que me lleva a Barcelona entonces montamos eso y para hacer más o menos lo mismo que hacemos acá entonces vamos como por temporadas generamos contenido ahí acá trabajamos con marcas de allá también y cosas de ahí no sé vamos a donde nos lleva el gluten es medio como que vamos no pensamos mucho vamos este cuchillo me lo vino de allá ese cuchillo contá si querés un poco de dónde bueno este cuchillo me lo arreglaron justamente en España también los amigos de Simón y también nuestro amigo César Blue César Blue de ahí que él hizo la gestión para que nos arreglar me arreglaron este cuchillo muy linda de Gluten Morgan corta muy bien es uno de los mejores que tengo corta realmente excelente gran cuchillo ese digamos que entonces se puso un pie en Europa veremos qué pasa también algo interesante que creo que estamos haciendo es el tema de grabar en inglés que eso no no hablamos mucho sobre el tema sobre crear audiencias crear público ¿cuándo fue que arrancamos? hace un año hace un año hace un año yo le digo che escuchame ahí no la idea de grabar en inglés es de antes me parece también que empecé a doblar te acuerdas dijiste por no doblamos los videos claro venía ya el proceso arrancó diciendo che tenemos que hacer contenido en inglés entonces empezamos a buscar la forma o sea la idea estaba pero llevarlo en la práctica es lo más complejo porque si grabar en inglés como que me da fiaca y habíamos grabado miles de videos entonces digo bueno teníamos los videos ya grabados tengo un estudio de grabación claro ya hice doblajes todo podría doblar los videos y doblé uno o dos pero el proceso para hablar ese video fue ver el video traducirlo que o lo grabe después empatarlo la música era muy complejo demoré más tiempo en doblar el video que en grabarlo sí 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 tres veces más en doblarlo que lo que me costaba hacerlo y quedó medio ahí y no sé cómo fue que empezamos a grabar en inglés no después dijimos che pará podemos encontrar la vuelta para que se grabe el video ah hicimos un video en one shot en un día hicimos cómo hacer una masa madre en inglés y dijimos bueno vamos a ver qué pasa claro también ya estábamos aprovechando armamos una cuenta en facebook los videos que se hacían de manos o que no tenían mucho diálogo lo único que hacíamos era cambiar la placa que estaba en español no sé decía masa madre 200 gramos le poníamos sourdough starter 200 gramos y después en youtube ahí sí tenías que hablar porque en youtube es donde generas la comunidad importante sí y ahí dijimos bueno one shot y te grabaste un video un video una vez y ahí medio duro medio pero bueno medio duro pero muy bien igual vos escuchame vos hablás en inglés y en alemán portugués y en portugués próximamente en alemán se viene en catalá en catalá no, esa no la tenés en francés escuchame, pará ¿cómo hacemos? contemos cómo hacemos los videos en español en inglés bueno, muy natural los grabo los dos al mismo tiempo no, pero lo grabamos al mismo tiempo es un delirio pero viene bien para generar nuevas dendritas y conexiones en el cerebro pero contá contá cómo es ese proceso grabo medio sí, bueno, no los grabo ahora como que ya esté más profesionalizado invento un guión en el momento no, tengo la idea la idea está re profesional sí no, porque antes antes los hacía ponerle con guión escrito todo pensaba tenía todo escrito en la computadora voy a hacer esto y lo otro pero cuando das a la práctica te das cuenta que es lo otro y después me sí, se me empezó era demasiado dije, bueno estaba más tiempo escribiendo todo que después grabando así que tengo que hacerlo me tengo que grabarlos así más fluido bueno, empezamos a hacerlo así y primero fue ese primer video largo one shot solo en inglés y después dije no, pará ya que hago un video lo hago en los dos idiomas y probamos un poco haciendo bueno, piénsate está la idea ahí que por ahí pensamos o vos me tirás che, podría hacer un video de no sé qué cosa entonces yo a ver, podría hacer o no o ideas o cosas que ves también que te inspira en otra cosa lo mismo en la música pues igual escuchás una canción uh, voy a hacer algo así no sé qué bueno y medio que se me ocurre un poco la idea pienso el guión ahí un poquito antes de grabar ya sé bien pero hay que después unir todos esos pedacitos entonces voy grabando y apenas digo una frase hasta que cierro un poquitito después lo digo lo mismo en inglés que además decir un español me sirve para después ya verlo ya lo tengo pensado primero se hace en inglés porque ya en español porque ya lo tenés pensado no, no lo hago en español y es cuando es más tardo a veces porque como no lo pensé lo estoy armando lo hago en español una vez que ya lo tengo ya me sirve en inglés porque lo hago en inglés directo porque ya lo acabo de decir en español entonces digo una cosa atrás de la otra que de a poco funciona los editores te miran y dicen qué cosa rara y hay partes que le digo estos son planos bilingüe por ejemplo cuando corto el pan como no hablo este es bilingüe claro ya le tirás y entonces después por ahí hablo ahora vamos a cortar el pan y este no sé qué después lo digo en inglés bueno now we're going to cut the bread bla 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 y se pegan y quedan geniales la verdad que estamos los ves y después no te das cuenta que lo grabé en inglés al mismo tiempo lo ves en inglés y se grabó en español al mismo tiempo es como que fluyen fluyen en sí cuando ves los dos te llama la atención yo esto al principio te lo decía hacer por el tema de MrBeast que MrBeast el creador claro es el creador de contenido él lo manda a doblar lo quiero ver grabando en dos idiomas no pero ¿sabes lo que pasa con MrBeast? él no puede grabar dos veces el video que hace porque es un delirio tiene sentido y él decía no de repente en mi cuenta que tenía un mercado en español impresionante en portugués ahora en japonés lo va a hacer sí, sí qué barba o sea eso sí doblemoslos ya tanto no estás para japonés no estás para eso hasta tres videos te grabo a ver para en alemán ¿podemos hacer una prueba en vivo? no, no escúchame en alemán ¿qué es la masa madre? Sourteig ¿cómo haces una Sourteig? un poco un poco un poco un poco un poco ¿cómo? un poco bajan un poco bajan un poco empujan y bajan hermoso bueno, bien lo de inglés está caminando está caminando también it's walking it's walking en portugués está camiñando camiñando vas mea vas mea ¿qué te iba a decir? y a ver qué más me queda bueno, tema se van abriendo diferentes unidades de negocio cuando creas una audiencia como estaba diciendo en inglés también me imagino panadería en algún momento lo tuviste en la cabeza armar siempre la tengo ahí en la panadería dando vueltas pero no sé por el momento no porque conociéndome estaré muy encima de la panadería y descuidaría todo esto otro que hago que también me encanta y que por ahí muchos colegas me dicen uy qué bueno eso que haces vos que viajás que las clases que en los videos y no sé qué yo estoy acá en la panadería como que te esclaviza en un punto me encanta por eso yo sé que me va a encantar pero me voy a quedar por ahí como clavado ahí y no voy a poder voy a descuidar lo otro por ahí tener una panadería en algún momento me gustaría pero cuando por ahí no necesite viajar tanto o la haga porque sí hoy abro hoy abro y hago cinco panes y se cierra ok me gustó algo así no sé qué sé yo o cuando encuentre la forma de que pueda hacer eso y que sea el producto que salga sea lo que yo quiero que sea que me represente porque que por ahí tercerizar o que te maneje otro la panadería es fácil pero después el nombre la cara y todo es tuyo y hacer cualquier cosa con tu nombre después de decir che este es el pan de gluten morgan pero es un o sea lo que lo que se querría lograr es que la gente pueda probar el pan que pueda probar el pan y un pan que yo me sienta contento o orgulloso o tranquilo de que sí ese es mi pan por más que puede ser que obviamente no esté yo haciendo pan por pan porque sería imposible pero por lo menos que se respete la la fórmula y a su vez la la técnica no sé el proceso eso como que decir bueno este es mi pan está bien correcto obviamente estoy involucrado en eso estuve o estaré y voy a estar ahí encima pero que no tenga que depender de mí las 24 horas para hacerlo ahí voy a hacer obviamente todas las panaderías no está el panadero no hay un único panadero que está a cargo de todos los panes pero sí tenés que estar encima para que el el pan sea eso siempre lo mismo es que eso también me parece lo importante fue lo que te dije en su momento como que está bueno armar algo que no dependa de vos sí sí o sea obviamente de que vos sos el impulsor el impulsor sos la cara pero armar una estructura algo que pueda perdurar en el tiempo sin que vos tengas que estar encima claro eso me parece pero es difícil por eso porque por lo general se empieza como a desvirtuar un poco por eso hay que lograr que realmente esté bien y ahí sí eso sí y yo también voy a estar cuando pueda estoy ahí bueno este lo hice yo con las manos ahí bueno no sé si nos queda algo más qué decís no sé a ver este podcast la idea entonces es que primero mi visión con esto es de que sea el podcast de panadería más importante del mundo de habla hispana y también lo estamos doblando al mismo tiempo no no pero para porque también va a pasar en inglés esto ¿lo sabes? ah sí este es el programa cero pero el programa uno se viene con toda en inglés o en francés bueno listo ya tiraste mucha data ya tiraste mucha data pero yo creo que lo podemos lograr así que bueno nada gluten ¿ya está? ¿me puedo ir? ¿estás libre de hacer lo que quieras? no nada bueno no buenísimo esto del podcast está divertido una cosa interesante está divertido los podcasts son interesantes además lo podés escuchar en cualquier lado ni siquiera verlo ves o lo podés escuchar queda ahí lo escuchás de aparte durmiendo en el tren mientras haces pan mientras haces pan que es lo importante así que bueno nada nada más cena hagan pan y no se rindan así como hice yo en un momento dudé uy dejo o no dejo me pasa mucha gente que escribe no voy a dejar de hacer pan no me sale yo no no largues que en algún momento te va a andar vas a tener que seguir practicando en algún momento te va a salir y nada eso y el gluten estará con ustedes que el gluten esté con ustedes no me sale no me sale no me sale no me sale